Hola, pefóbicos. Bienvenidos en Últimas Partidas. Estamos con Jesús Delgado. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien. Encantado de estar aquí. Siempre un placer tenerte por aquí. Y hoy vamos a comentar juegos que hemos jugado últimamente. O bueno, el invitado tiene aquí libertad. Puede ser no haberlo jugado, pero has traído cositas más o menos recientes. Las he jugado. Que las has jugado también recientemente. Y luego, pues alguna cosita más. Ya sabéis que dentro del programa siempre hay algunas secciones. Veremos qué nos trae Jesús esta vez, que va a ser más que interesante. Así que vamos a arrancar ya. Pongo la cabecerita y vamos allá. Vale, vamos a empezar con el primer juego. Así muy rápido, la verdad. No ha sido como un tiempo sin pausa. Directos. Vamos, sí. Directos a ello. Que tenemos muchas cosas. Hay que hay cositas que enseñar. Bueno, este juego no lo conozco. Tenemos la portada por ahí. No sé si me la he escondido. Lo tenemos por ahí. Para presentarlo bien. ¡Bum! A ver, cuéntanos. Este lo tenía muchas ganas. Es que, porque lo juego mucho. Siempre que me preguntan, últimas partidas. Siempre he jugado también un poquito a este. Es un juego que no está en español, pero no os preocupéis porque ahora mismo quedan un par de días de la campaña de la reimpresión. Han sacado una expansión nueva. Cada expansión va añadiendo animales, que son escenarios. Y quedan, yo creo, 48 horas para, si queréis, podéis pedirlo. Y además es un producto sin riesgo porque es una reimpresión. Claro, ya funciona. Sí, sí, ya funciona. El juego funciona y te gusta, además. Es de 1 a 5. ¿Este lo jugas en solitario? ¿A más? ¿Has probado...? Este, para mí, su punto dulce son 2, 3. Cuando lo juegas en solitario tienes que jugar con 2, como a dos manos, pero es fácil de llevar porque es un toma y daca. Juegas con uno y con otro, con uno y con otro. Pero a 3 es una maravilla. O a 4, incluso. A 5, demasiado largo. Ya es hasta 5, pero se puede hacer. Y luego el tema que también creo que es interesante, que no has comentado antes. Es un juego conservacionista. En cada escenario vas a tratar de salvar una especie real que está en peligro de extinción en nuestros días. Y a mí eso me llama mucho la atención. Siempre me ha gustado. O sea, los juegos fantásticos están bien, me gustan muchísimo, pero me gusta mucho el potencial que tienen los juegos de mesa para atraer temas y situaciones que a lo mejor no las harías caso de otra manera, ¿no? ¿Qué sé yo? Este es uno de ellos. Y además consigue que sea divertido. Claro, es importante también que luego nos divirtamos también la mesa. O sea, tema interesante y además divertido. Claro, muchas veces los juegos con ciencia o con mucha carga de tema, no de tema, con mucha carga social o algo así, a lo mejor no son tan divertidos. Se me ocurren algunos, pero no voy a decirlo. No, no se dice. Este es divertido. Bueno, de aquí al final de la explicación del juego, que este es divertido, se puede sacar ahí uno que igual no lo era tanto. Vale. Está bien, oye, no todo va a ser bueno. A veces hay que enseñar cosas que no han gustado tanto. Pongo con hablar y no quiero hablar mal. No, hombre, porque a ti no te ha gustado. Ya está, a otra persona igual le parece el más divertido del mundo. Vale, pues vamos a enseñar ya aquí que está el setup hecho. Espera, que está para los del TOC, incluido yo. Vamos a ponerlo. Ahí se sale un poco. Ahí, ahí. Venga, ahí lo tenemos. Que aquí necesito el hueco, si no lo habría llenado. Ah, vale, hay que poner ahí el huequillo. Arriba queda un filete morado. Ahí. Ahí estamos. Bueno, pues este es el... Además, no ocupa mucho, eso me gusta también mucho. El juego se trata de salvar especies en peligro de extensión, como he dicho. Y es un juego que se... Mediante una mecánica de colocación de dados. Me gusta. Con estos dados tan chulos. Tres dados por jugador. Esto es un setup para tres jugadores, que ya digo que para mí es el punto dulce. Uno, dos y tres jugadores, ¿no? Y estamos con el escenario del tigre. Ah, bueno. En el juego... Aquí están los tigres, mirálos. Tigre. Los tigrecillos. Luego, en el juego base, viene también el de... No, perdón. El panda, no. La... Sí, otro... ¿El otro animal? Sí, ahí. ¿La pantera? No, una nutria. Las nutrias marinas. Y también... Ah, esto, vale. Y también la primera expansión del panda gigante, ¿no? El panda gigante. Son, digamos, tres escenarios que cambian cómo vas a jugar aquí. Vale. Luego, por el otro lado, hay un tablero que es de agua, ¿no? Para las especies de agua. Luego lo enseñamos. En este caso, pues, si vamos a jugar a este escenario, pues, aquí tienes un poquito las instrucciones de cómo colocar el escenario, las condiciones de Víctor... Bueno, condiciones especiales, ¿no? Entonces... Bueno, perdona que te interrumpa. O sea, no te he preguntado, pero igual lo has dicho. Es cooperativo, entiendo. Es cooperativo, sí. Teniendo en cuenta la temática... No lo he dicho. Igual era cooperativo. Vale, vale, ya está. No lo he dicho. Es cooperativo, obviamente. Vale, perfecto. Así que, a los que les guste competir... Este no es el vuestro. Vale. Podéis... Entonces, ¿cómo se gana este juego? Se gana consiguiendo que en una votación de las Naciones Unidas, que son estos de aquí, estos son embajadores de las Naciones Unidas, hay que conseguir que cuatro de estos siete embajadores estén a favor de el plan de conservación para este bicho en concreto. ¿Cómo se pierde? Pues se pierde si, al final, estos son los marcadores de turnos, que son años de juego, digamos, en cada turno representan en tiempo de juego real, en tiempo de juego un año. Vamos a jugar, cuando lleguemos aquí, en función del número de jugadores, cuando lleguemos aquí a tres jugadores, o sea, en el quinto turno, va a haber una votación y se verá cuántos de esos embajadores están a favor y cuántos están en contra. Si no lo hemos conseguido, se sigue hasta la siguiente. Hay dos votaciones. Y esta es la última, de tres, ya ni más. Si aquí no lo hemos conseguido, perdemos. Vale. Otra forma de perder es que se vaya destruyendo todo el hábitat del bicho en cuestión. El drama absoluto aquí ya. Sí, aquí hay muerte. Ya, ya. Hay muerte y destrucción. Vale, vale. Si en algún momento tenemos que coger losetas de estas, que hay un buen puñado, pero se pueden acabar, no hay, perdemos. Y la otra manera de perder es que solo nos quedemos con un bicho nada más. Pobrecillos. Si solo nos quedamos con un bicho, porque lo que se necesitan es parejas, hacer parejas para que se reproduzcan. Nuestro objetivo es mover a los tigres de sitio, que se den un poquito de cariño y saldrán descendientes, ¿no? Entonces, si en algún momento nos quedamos con un solo ejemplar o cero, claro, hemos perdido, no hemos conseguido salvar a la especie y no le hemos dado una, no tiene viabilidad, no puede reproducirse. Esa es una manera de perder. Entonces, ¿cómo se juega? Va por fases. Lo primero que se hace es la fase de acción. Cada jugador, el jugador que... Esto es una cosa que me gusta mucho. Los jugadores van en el orden un poco que quieran en cada turno. Entonces, para simularlo, para indicarlo, por ejemplo, digamos que... Bueno, perdón. Cada jugador va a tener una profesión. Por ejemplo, el reportero de televisión de... Vida salvaje. Vida salvaje. Bueno, ahora no me sale el nombre de... Como Custó y este tipo de cosas, ¿no? Aquí hay filántropos, zoologos. Hay gente de lobbies, de lobbies que pueden hacer depresión. Hay abogados ambientales. ¿Cuántas veces ha sido un enano con un hacha en un juego? Ya. ¿Cuántas veces ha sido un abogado ambiental? La verdad es que todavía ninguna. Ya. Yo nunca le cojo. Yo cojo a otros, pero oye... No es el más emocionante. El abogado, ostras. Pero un zoologo, ¿por qué no? Yo quiero estar ahí con los tigres y que me muerda un poquillo. Y luego también un detallito que cada uno lleva en masculino y en femenino. Es una tontería, pero oye. No, está guay. Sí, sí. Le das la vueltecilla, listo. Ahí me gusta. Tienes unas capacidades especiales que se eligen. Hay variedad. Un mazo para cada jugador. Entonces, cuando van a empezar a jugar, pues en el primer turno decidimos. Ah, no, voy yo primero, que tengo ideas. Coges el marcador tuyo y lo colocas aquí. Y haces tus acciones. Después irá el siguiente, el que quiera. Que pone su marcador. Y hace sus acciones. Y después el siguiente. Y luego se recogen. Con lo cual, en el siguiente turno puedes ir en el turno... Vuelves a elegir. Claro, vuelves a elegir el orden. Eso me gusta mucho porque te da mucha flexibilidad, mucha versatilidad. En tu turno lo que haces es tirar... ¿Cuáles se ven mejor? Esto lo han borado, yo creo, ¿no? Sí. Se ve muy bien el número, sí. Sí. En tu turno, el jugador, cuando va a hacer sus acciones, tira los dados. Este es el uno. No, este es el seis, perdón. Ah, el seis. El seis. Y hay que colocarlos en las acciones, que son estas, y cartas como estas, que se van a ir... Sí, que tienen el simbolito ahí para poner, ¿no? Claro, vamos a ir llenando esto de más acciones, con las cartas que vamos a jugar de nuestra mano. Entonces, colocas en uno de los huecos y haces la acción que corresponda. En este caso, por ejemplo, mueve un animal un espacio. Pues aquí, para hacer una parejita, por ejemplo, ¿no? El siguiente dado lo colocas donde sea, pues aquí, en el jugar una... aquí, ganar dos millones. Ostras, ¿está bien eso? Aquí, eso hace mucha ilusión. Por aquí no ganas monedas de oro, aquí ganas millonacos. Dos millones, ahora. Y el seis para... aquí, para jugar una carta de la mano, porque cada jugador va a tener dos cartas en mano. Pues esta es la manera, este símbolo es la manera de jugar cartas. Las cartas pueden ser o... A ver, que lo doy la vuelta. ¿Se ve aquí bien? Sí, ahí se van a ver. O acciones. Perdón, pueden ser. O cosas que salen una vez. Lo juegas inmediatamente. Lo juegas inmediatamente, ganas cuatro millones y fuera. Y se va. Hay otras cartas que se quedan siempre, que son continuas, y van a estar haciendo efectos, cambiando un poco el juego. Y hay otras cartas que sencillamente se añaden a la fila, para que todos podamos hacer más acciones. Después aquí podrá venir cualquiera a hacer esas acciones. Cuando ya juega un jugador, le toca al siguiente. Pon aquí sus estas. Tira los dados. Y ahora aquí viene una de las partes de cooperación. Es que para poner un dado en una acción que ya está cogida, siempre tienes que poner un número mayor. Ahí están. Por lo cual aquí empezamos ya lo complicadito. Por ejemplo, este 2 no lo podemos poner aquí. Ni aquí. Hay que superar. Hay que superar. Entonces tienes que elegir, ponerlo donde buenamente puedas. Este que es el 6, lo puedes poner aquí o aquí. Vamos a mover otra vez a otro animal. Vamos a intentar hacer muchas parejitas. Así juegan todos los jugadores. Después, no me acuerdo, no quiero decirlo mal, después viene la fase en la que se tiene la descendencia. ¿Dónde he dejado los dados? Llegó la hora. ¿Dónde he dejado los dados? No me acuerdo. Está ahí. Espera, ahora recuperamos. La caja del juego está por ahí. Sí, mira. Da igual. Tengo aquí otros dados y los cojo. No, la caja, si no. Da igual. Tengo aquí otros dados. Ah, es que tiene un poco. A ver. Si es que está aquello muy lleno. Pero estos son los dados del juego. No, estos no son. No, no, espera. Esto no son. A ver. Hay que usar las cosas bien. Ah, mira, si están aquí fuera. Mira, está aquí fuera. Pensé que... Saco como unos dados de pronto de otros sitios. Para hacer que se reproduzcan, vemos la cantidad de parejas que hay y le sumamos uno. Y ese es el valor que tenemos que conseguir aquí. Claro, cuanto más parejas haya, más probable es. Ahora mismo con cuatro más uno, cinco. Con uno, dos, tres, cuatro, cinco, se van a reproducir. Hay una reproducción. Dos. Se han reproducido. Sacamos otro tigre. Que los tengo aquí. ¿Y eliges o no? Y eliges. Eliges dónde se reproducen. Pues aquí mismo. En este caso, cada escenario tiene unas reglas y como los tigres son territoriales, para este escenario, para este animal, significa que los padres se separan. Cada uno tiene que tener su espacio, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre, pero no todas las especies se reproducen igual. Después, hay que, hay que a la fase de destrucción, se elige una fila o una columna en la que haya al menos un tigre y se tira al lado, por ejemplo. Vamos a decir esta, que hay poca probabilidad. No, el recién nacido, no, por favor. El recién nacido, el pobriño. Es que en este... Claro, igual no sobrevive, claro. En estos hay muchos. Y ahí tenemos una parejita. Vamos a tirar en esta. Entonces, tiramos el dado y lo que sale. En el drama. En el seis. Como hemos elegido esta columna, el seis es aquí. Pongo esta. Eso es. Eso es. Pero si le hubiera caído aquí, pasa... Pues, el pobre tigre queda... Uf. Hecho de fosfatina. Madre mía. Eso pasa, pasa mucho. No, eso puede pasar. Te vas quedando sin tigres, como, vamos, con una velocidad. Y después, la última fase es sacar una carta del escenario. Este tigre, este tiene el fondo de tigretón. Ahí tenemos una serie de cartas. Y es un evento de estos que hacen tanta gracia que todos son, todos son malos. Entonces, bueno, van causando aquí efectos. Algunas se quedan en mesa y van incrementándose los problemas. Hay otras que no hacen nada hasta que no hay un número determinado de ellas. Y así vamos haciendo que pasen más cosas en el tablero. Y esto, básicamente, es el juego. Cada vez que acaba todo esto, volvemos a recuperar esto. Los marcadores de acción y vienen aquí. Una de las acciones que hay, que ahora mismo, aquí está. Ah, si añadir un... Una de las acciones, porque a fin de cuentas lo que queremos es conseguir la influencia de los embajadores de las Naciones Unidas. Una de las acciones es, pues aquí, por ejemplo, firmar las peticiones. Te dice, añade un cubito de influencia a un embajador. Entonces, añadimos un cubito de influencia a uno de esos embajadores. En el momento que se le añade, es cuando lo revelamos y vemos quién es. Este, por ejemplo, es el embajador de Canadá. Y dice... Bueno, este se vuelve bien. ¿Y qué nos dice el de Canadá? A ver, dice... Dice... Leer... Sí, es que no se va a ver. Es que no consigo leer, si no. Este necesita, para decir que sí, necesita 14 o más cubitos encima. De Canadá, mira que necesita cubos, ¿eh? Entonces, le van a contar las cartas que tengamos en juego. Cuantas más cartas hayamos puesto en juego, cuentan como cubitos. Ah, vale, vale. Y más el número de cubitos. Vale, los 14... Vale. Claro, ahora mismo tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Ya se lo harían falta nueve cubitos más. Entonces, cada uno de ellos... Hay variedad y no siempre te salen los mismos. Entonces, no sabes... Hasta que no los destapan, no sabes quiénes son. Y a cada uno les interesan las cosas, por ejemplo. A Estados Unidos le gusta el drama. Cuanta más destrucción, más... Si no ve que está todo esto hecho una mierda, no te apoya. O lo destruyen ellos, si no. Ah, mira, México, bien. México, si tienes dinero... Ahí le gusta el dinerito. Sí, le gusta el dinerito. Nigeria, es todo azar. Un poco tiras dados y... Esos son los más divertidos, los que son volátiles, que no lo sabes. O sí o no, no lo sabes todavía. Nunca tienes seguridad. Alemania parece parecido y encima pide más. Y China, dice... Cuantos más animales tengas en juego, te cuenta como influencia. Pero claro, es muy bonito porque a lo mejor estás aquí, estás ya a punto de la votación y tienes los cubos exactos para que hagan cuatro, pero sacas la siguiente carta, se te muere un tigre, este ya no te apoya o te ha salido otro más de deforestación y van cambiando... Van cambiando... Esto... Te van cambiando los planes. Y es muy bonito. Da mucha sensación de que está llegando el año en que vas a votar y crees que tiene la influencia. O sea, echas cuentas con las cartas, hay otros que son azar, entonces nunca tienes la seguridad. Claro, tienes un puntito ahí de emoción. Y te da mucho esa sensación de... O sea, ¿los he convencido o no los he convencido? Y cuando no lo consigues y tienes que esperar al año siguiente, intentar pulir, todavía te da más esa sensación de estar influyendo en ellos. Claro, si convences a uno en un año ya está convencida esa... No, porque mira, este es el número de animales en juego. Imagínate que aquí tenemos pues dos, cuatro, seis y tres, nueve. Este ahora mismo con dos cubitos está convencido, estaría... Pero puede luego, claro. Pero imagínate que nos cae una de estas deforestación aquí. Pues ya tenemos siete y dos, nueve. Ya no llegamos a los diez. Solo con ese pequeño cambio, ¿no? Siendo chinos, igual se los han comido también. Lo habrán hecho ellos. A lo mejor han dicho, no, que no había que deforestar ahí. Que no son comestibles. Entonces es muy bonito como nunca tienen la seguridad de si lo vas a conseguir o no. Eso me gusta muchísimo. Está muy guay. La verdad es lo que has dicho al principio, que es un juego que, aparte de un tema interesante y que puede concienciar, además está guay, que parece que funciona bien, ¿no? Que es divertido. Tiene cositas interesantes. Las cartas, entiendo que cada uno tiene un poco su rol o no. Digamos. O sea, soy el... Esta es, por ejemplo, la zoologa. Pues yo voy más a tal. Yo diría que tres cuartas partes de los mazos son iguales. Y luego una cuarta parte es específico del personaje. Del personaje que tengas. Por ejemplo, este deja mover más. Por ejemplo. No sé qué es esto. Vale. A quitar destrucción de esta. Claro. El de dinero ya lo hemos visto. Es ir a conseguir dinero. Rebar cartas. Sí da la sensación. Cuando estás jugándolo, sí te da la sensación de que cada uno tiene unas capacidades. No hace falta que el mazo entero sea diferente. Sí te da la sensación de que tú, de que el zoologo tiene más capacidad para manejar lo que ocurre aquí. El filántropo pues tiene mucha capacidad de ganar dinero con el que luego hacer cosas, con el que comprar influencia o con el que... Realmente sí es... Claro. A más jugadores, ¿cómo se regula para que sea más... O sea, para que no sea más fácil? Porque tenemos más acciones, tenemos... La votación es antes. Vale, lo que has comentado aquí. A dos jugadores vas a tener nueve turnos para ganar. Y a cinco jugadores tienes cuatro turnos. Vale. Entendido. Claro. El número de acciones por el número de jugadores... Claro. No hecha la cuenta, pero supongo que... Sí, no tiene sentido. Tiene todo el sentido. Y estos serían los tigres. A ver, por curiosidad, quiero ver el otro lado. Dale vuelta. Vamos a darle vueltina aquí para verlo. ¿Y cambia también la mecánica un poco o no? Todos los escenarios cambian. Cambian un poquito. Ah, mira el agüita. Aquí está el agüita. Mira las pobres aquí nutrias. A ver, el mito es nutrias. Y esto en vez de deforestación pues es pretóleo. Ah, todo el petróleo aquí. Van ahí haciendo... Y las nutrias pues son estas de aquí. Las simpáticas nutrias. Que están ahí tumbaditas. Ah, claro, hombre, evidentemente. Van ahí bañándose. Felices son. Otra cosa es lo que las pase, pero mira cómo... Este, por ejemplo, pues es muy chulo porque la... Simula vertidos de petróleo, como lo que hubo aquí en el Chapapote. Sí. Entonces, la deforestación viene... O sea, la destrucción, que en este caso es contaminación, viene desde allí y va llegando hacia la costa. Se extiende. Entonces, las pobres se van refugiando aquí y cuando ya llegan a la costa ya estás... Está el jodido. Qué guay, que cambie también eso. Y aparte de esto, pues yo que sé, hay de todos. Hay... Ah, pero tienes como otros... Ahí... Porque esto es crowdfunding, esta edición, algo así de esto o como... Hicieron crowdfunding en principio para sacar el juego adelante con esto. Con esto que estamos viendo. Y en su día, pues, decían, claro, que el juego, que se quedaba un poquito corto en cuanto a rejugabilidad, ¿no? Porque una vez lo has conseguido, no es que no lo puedas volver a jugar, todos los juegos los puedes volver a jugar, pero no te apetece tanto. Entonces sacaron... Han ido sacando expansiones con más escenarios, con más cartas de estas y con más... Y con más instrucciones, ¿no? Que lo que hacen es... Es cambiar por la forma en la que... En la que los animales se mueven, en las que tienes que ganar. Por ejemplo, la del panda, que son muy chulos también los pandas. Los pandas no van en el agua, los pandas van en el verde, ¿no? En el césped. Que parecen los de... Los de Adena, los de WW. Claro, pero me sorprende que este esté como a dos colores y estos no. Por eso te lo preguntaba, si esto era de Kickstarter. Porque esto es de la primera edición. Estos son de primera edición y a partir de entonces... De hecho, si os animáis a meteros en el Kickstarter, que le quedan un par de días, este juego lo podéis conseguir, estos tigres ya llevan sus rayitas en la segunda edición. Entendido, claro. O sea, que esto es ya como una expansión o un extra o algo de... Sí, ya sabes. Entonces los pandas, por ejemplo, pues necesitas, además de todo lo que hemos dicho, necesitas tener una reserva de 3x3 con pandas dentro en la que no haya deforestación. Tienes que crear una reserva. Ah, vale. O qué sé yo. Hay osos polares. Osos polares que empiezas con un montón de hielo aquí y se va derritiendo. Los osos caen al agua. Tienes que intentar moverles porque al final del turno todos los osos que estén fuera del agua van para el hoyo. Hay de todo. Hay cóndor... Hay salvar al cóndor peruano. Hay, yo qué sé, elefante africano. Hay tortugas. Que tortugas también son muy chulas. Tortugas, por ejemplo, lo que cambian es la forma en la que se aparean. Por ejemplo, igual que los tigres se apareaban y tenían que salir, las tortugas van avanzando hacia la costa y cuando llegan a la costa se reproducen y se van. Y se vuelven a... Que es lo que hacen realmente las tortugas. Entonces está muy bien traído. Está bien traída la mecánica. O otro que es de jaguares que se van comiendo los tapires. Hay de todo. Vas ahí complicándolos y hay muchísimo, muchísimo. Claro, pregúntalo de español. El juego nunca salió en español porque además tiene ya un par de años. Y no salió, tampoco conozco ningún editorial que haya dicho estoy interesado o que no se ha anunciado. Y en el nuevo crowdfunding tampoco. No, no hay interés. De momento no parece. Yo no he visto a nadie que se haya pronunciado, desde luego. Pero estaría guay, la verdad que tiene muy buena atención. Hombre, hay, 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 hay cantidad de texto. Ya, sí, sí. Pasan cositas. Lo que pasa es que entiendo que, a ver si ya, si manejas un poquito, bueno, se repite, descarta, ganas dinero, se mueve la lima. Claro, tiene mucho lenguaje de... Igual, sí, entiendo que los eventos sí que son más largos. De juego de mesa. Entonces, bueno, en cuanto haya jugado unos pocos. Ahí se ve. Sí, está, igual tiene un poquito más. Pero bueno, como es cooperativo, lo de siempre, es público, lo puedes enseñar. O igual las de tu mano, ¿no? Pero bueno. Pero las cartas, lo bueno que tienen es que funcionan con iconografía. Esto es redundante. Te pone lo que está abajo. No te hace falta leer. Si entiendes la iconografía, que es bastante clara, a mí me gusta mucho el arte que tiene este juego. Por cierto, es de Beth Sobel, que la otra vez dije que era una de mis ilustradas favoritas, y el arte de Beth Sobel. Ah, vale. Y la parte de diseño gráfico, que yo creo que lo hace el otro chaval, es súper clara. Una vez lo entiendes, se ve fácil, ¿no? Entonces, en un momento dado, podría jugarlo con alguien que entienda inglés, que lee la carta nueva que sale, y ya está. El resto, el resto con ver los iconos es suficiente. Eso voy a despertar en animales. No sé si ha hecho algo que no tenga animales. No me he puesto a mirar su ficha de Borgen Geek, pero... Ahora está haciendo de setas, ¿no? Setas, bueno, setas también ahora, es verdad. Ahora ha hecho el nuevo de setas de AEG, si no me equivoco, que sale el año que viene. La nueva moda, el año que viene va a ser la moda de los juegos de setas. Hay muchas, sí, este año ya sale unas cuantas, ¿eh? Las setas están, setas, hongos, bueno, está todo muy de moda. Sí, para este también hay unos cuantos. Pues este, ya te digo, me parece muy divertido. Tiene un equilibrio entre el azar que tiene cuando se te mueren los bichos o tal, con la estrategia, que me parece que están muy bien y es una cosa ligera. Claro, no voy a decir, ¿se lo puede sacar con la familia? Bueno, si la familia entiende inglés, lo puede sacar perfectamente. Es relativamente ligero. Sí, entiendo. por lo que has comentado, sí, además, cómo se ve, puedes guiar un poco, no hay problema, ¿no? Claro, antes comentaste un poco que este estaba guay porque el tema molaba y estaba bien implementado la mecánica, pero hay otros que no, que no tanto, ¿no? ¿Qué quieres que hable? Bueno, que me quedé un poco con las dudas. Hay veces que, pues uno tiene curiosidad, simplemente. hay cosas que pasan. Uno gustan más, otro gustan menos. Ah, vale, pensé que era un caso concreto y igual no estaba pensando, vale, pues si luego surge, lo puedes... No, no, por ejemplo, estaba pensando, era cuando hablaba de que ciertos temas, me encanta que los lleven a juego de mesa, pero luego puede que el juego, que aquello no funcione. por ejemplo, ¿conocéis el Terminal? La agitada vida de... Pero eso salió hace poco. Tiene por lo menos 5 años o 6. Ah, sí, es que pensé que era uno que había... Con Terminal estaba pensando como en aviones, ¿sabes? Que salió un juego hace poco de la Terminal de aviones. No, tú dices el del hombre este que está como... que está muriendo y como que recuerda cosas. Eso es. Ya, ese tema era muy interesante, es verdad que el juego... Claro, me parece... El tema era algo único. Eso es. Pero luego, pues bueno, el juego no acaba de encajar de todo. Estoy de acuerdo. En mi opinión. Este sí, este... Estoy de acuerdo en ese. Este lo rediseñan y lo haces con orcos y goblins y vende muchísimo. Sí. El Tower Defense, Pero bueno, el tema va bastante de la mano, ¿eh? Mola bastante, sí. Sí, sí. Está bien pensado. Está muy bien. Claro, esta editorial es la de algo, Guilds of... Algo. Game Guilds, Game... Sí, son los que están haciendo... Gamers Guilds o algo así. Sí, esto se ha que sacar algún juego con GeneX Games, si no me equivoco. No, no, son los de The Hour, ¿no? Sí. Creo que sí. Estos son los del... Bueno, es un poco tías. ¿No son los del Underwater Cities? No. Ah, no, los del... Yo creo que son el... Sí, a ver si alguien... El Artemis, el Artemis también es suyo. Yo creo que el Artemis es suyo. Puede ser, sí, que me gusta también ese juego. Y se acaban ahora otro también de... Bueno, no sé, así un poco tirarse a la piscina, pero creo que sí. Creo que sí, ¿no? Que quería decir que hay juegos interesantes y juegos que han salido ya en español. Entonces, que este podría salir también, ¿no? Puede, puede que sí. Claro. El Gorinto también. Sí, a mí me gustó. Hay gente que lo llama Golito, pero a mí me pareció... Ese juego me gustó. A mí me gustó el... A lo mejor si ahora tiene éxito la reimpresión, pues... Y se ve que ahí... Que hay público, pero... Puede terminar salido. Creo que vamos a hablar de juegos en inglés que no llegan nunca... Horrified, por ejemplo, ¿no? Por eso ya... Yo iba a poner un tuit, yo iba a poner un tuit, pero... De, mira, ya en serio, Ravensburger, di algo ya. Porque es que es todos los directos, alguien pregunta, comentarios de YouTube... No se para de preguntar. O sea, ya solo para que ya salga y la gente esté contenta. Aunque sea que no lo compren, me da igual, pero que no se pregunte más. Y van a hacer presión y van a decir, ahora lo habéis sacado, pues ahora no lo compramos, ¿no? Ahora ya es muy tarde. Es que yo, si llegase hace una semana, pero ahora ya... No, el Horrified... Sí, viene el mes que viene Ravensburger y ya meteremos presión salvaje. O sea, todas las preguntas van a ser del Horrified. Por aquí unos... Unos esqueletos, unas cosas... Un post... El juego detrás, pongo el juego detrás. Unos funkos de... Pongo el juego detrás creando... Y cada vez lo acerco más, ¿no? Como... Bueno, pues guay. Buena recomendación. Además, un juego conseguible, porque hay otras veces que está más difícil. En este caso, tenemos un juego que se puede hoy en día conseguir, Sí. Ahora mismo, para los que lo viesen en directo, sí. Ahí creo que quedan un par de días de campaña. Bueno, luego hay late pledge. Normalmente hay late pledge. Yo creo que sí. ¿Vale? Vale. Sí, a ver si viene ya. También Ravensburger, sí, sí, seguro. Vale, este lo voy a poner para acá. Me lo llevo yo para acá. ¿Para allá, sí? Sí. Y traemos el siguiente. A ver. Ahí está. Este que lo jugué ayer y me ha gustado mucho. Sale, este sale a final de mes. Lo trae aquí Trangis. Ahí está. Y vamos a ponerlo, de hecho, voy a echar para acá. Esto para que lo veáis. Sí. A ver. Y tengo aquí la caja. Igual ya sabéis cuál es viendo esto, ¿no? Vamos a ponerlo centradito. Ahí está. Estamos hablando de Las tribus del viento. Las tribus del viento. Juego de... Es que lo iba a decir en francés, pero iba a quedar como... No, está. La voie. La voie de jeu. Dujo. La voie. La voie de jeu. La voie de jeu. Ilustrado por Dutré, además inconfundible. No siempre que lo ves se dices, es Dutré. Dutré o una IA de Dutré o sus secuaces, porque lo que comentabas es que ilustra mucho este hombre. No sé. ¿Dónde saca el tiempo? ¿Cuántas horas tiene su día ni cuántos brazos tiene? Cada año se saca cinco, diez, no sé cuántos juegos y ahí sigue. Que además, a veces hace algunos que dices, bueno, tiene poco, pero este... Aquí ilustra un poco. Todas las cartas con ilustraciones. Aquí ilustra un poquito. Aquí ilustra un poquito. Muy chulo este juego, muy gustoso de jugar. Un juego en el cual vamos a jugar con las cartas de los demás también o con el tipo de carta, el palo de las cartas de los demás. Temáticamente, bueno, la Tierra está hecha un desastre, pero está como resurgiendo otra vez desde lo más primitivo y natural. Entonces nosotros, pues como estos humanos que vivimos en este resurgir, vamos a cuidar un poco la naturaleza. Entonces lo que vamos a hacer es hacer casitas en árboles, pero casas buenas, o sea, no casas de las de película americana, ¿no? casas de verdad de vivir, como veis aquí. O sea, se vive mucho en vertical, cuidando la naturaleza, los propios árboles, y luego están estos como especie de hombres pájaro, no me recuerdo muy bien cómo los llamaban en español, pero bueno, que tienen su... aquí vamos a ver alguno, mira. Van aquí para hacer sus tareas diarias con sus alitas, por ejemplo, por recoger agua. Aquí ya no, porque no hay coches, no hay polución, no hay... Vivimos en una armonía con la naturaleza. Entonces usamos nuestras alas para jinetes del viento. Ahí está. Entonces cada jugador va a tener su tablerito. Esto se puede jugar hasta cinco, si no recuerdo, hasta cinco, de dos a cinco, y vamos a tener cada uno una bandejita, como veis aquí, un... Bueno, una... Un portacartas. Un portacartas, donde vamos a colocar las cartas, con un sentido. Tenemos que verlo nosotros, por ejemplo, imaginaos que estas son las mías, y yo voy a ver mis cartas y voy a ver también... Y ahora ya si queréis, hacemos esto, ¿vale? Imaginaos que está colocado aquí. Yo lo que voy a ver es la trasera, la parte trasera de las cartas de mis compañeros. Ellos verán sus cartas y yo solo veré la parte trasera. O sea, este será... Imaginaos que estamos jugando a tres, es que tenemos que hacerlo aquí para que se entienda, ¿no? Pero este jugador estaría aquí, este aquí, y yo veo la parte trasera de todas sus cartas y ellos la mía, ¿vale? Yo lo tendría aquí. De hecho, las mías las voy a poner... Boca arriba directamente. Y vamos a quitar ya esto. Estas serían mis cinco cartas. Y es con lo que vamos a jugar. Vamos a tener en cuenta continuamente mis compañeros de izquierda y derecha para hacer mis cartas más o menos potenciadas. Nuestro objetivo es ir extendiendo nuestra aldea. Aquí vemos, por ejemplo, un estadio de fútbol destruido, un avión estrellado. Entonces vamos a ir quitando toda esta polución. La vamos a ir quitando para luego colocar nuestras aldeas, que sería esto. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Mientras, los jinetes del viento se van moviendo para hacer posible que eso termine siendo una aldea. Y todo eso con las cartas. La partida va a terminar cuando coloquemos las cinco. ¿Vale? Cuando un jugador coloque las cinco, inmediatamente se activa el final de partida y una rondita más y vamos a contar puntos, ¿no? Entonces, en nuestro turno ¿qué podemos hacer? Una de las cosas que podemos hacer es jugar una carta. ¿Vale? Aquí tenemos cartas. Como veis, las cartas están divididas en palos. Tenemos en total cinco, cuatro palos, creo que son, ¿no? Si no me equivoco. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, cada uno va un poco dirigido a un tipo de recurso o de acción. Las azules van, sobre todo, orientadas a conseguir agua, que es el recurso básico. Cuando consigamos agua lo ponemos aquí y esto nos va a servir para varias cosas. ¿Vale? Las azules, sobre todo, van más destinadas a eso. No significa que solo vayan a eso. Hay azules que hacen también otras cosas. Las amarillas, que son el viento, van destinadas a los jinetes del viento, a moverlos. Y ahora veremos cómo se hace. El fuego va, sobre todo, para quitar esta polución, ¿no? O estas nubes tóxicas. Va, sobre todo, orientado a quitarlas para luego poder repoblar. Y luego tenemos las verdes que van orientadas a poner las losetas para luego hacerlas aldeas, sobre todo. Como digo, no solo a eso, sino que hay cartas de todos los colores que hacen todas las cosas, pero un poco ya eso lo ves a la hora de robarlas, sobre todo. Esto está así. Esto va a boca abajo. Este es el mercado, Este es el mercado, sí. Eso va a boca abajo. Entonces, en mi turno juego una carta y aquí es donde está la gracia. Voy a jugar teniendo en cuenta a mis vecinos. Por ejemplo, juego esta carta de aquí. Yo creo que se verá bien, más o menos bien desde arriba, si no la subo. Esta te dice, si tengo más agua que uno de mis compañeros de juego, de los que tengo a mi lado, me van a dar cuatro de agua. Si tengo más agua que los dos, tanto izquierda como derecha, me van a dar quitar una de estas y encima cinco de agua. En este caso, tengo dos de agua, este tiene dos y este uno. Así que solo tengo más que un vecino. No es la jugada óptima, pero igual necesito mucho el agua pues la juego. En este caso, me van a dar cuatro de agua y ese sería mi turno. Esto iría un descarte y robo una carta. ¿Qué robo? O robo una carta del mercado teniendo en cuenta la trasera que mis cartas igual alguna me pide tener más o puede servir más o menos. Pues me interesa igual esta. Y reponemos. La carta que jugamos, la carta que usamos, se cuenta también su icono. Aunque sea la que estemos jugando, sigue siendo una carta de nuestro pool y se cuenta también su icono. Esta nos pide lo contrario, ser el que menos cartas verdes tenga. Si somos el que menos de los dos vecinos, que en este caso tampoco es así, nos darían más ventajas. ¿Qué más nos pueden pedir? Esta, por ejemplo, nos pide, esta es más personal, nos pide tener una de cada tipo del palo. Es sencillo. Pero luego las hay, por ejemplo, esta. Esta está guay porque dice que contemos las cartas amarillas que tenemos nosotros y nuestros vecinos y nos va a dar tantos movimientos de jinete como eso. Así que esta es la típica que sacamos cuando vemos que todo está muy lleno de cartas amarillas. O tenemos también unas que tienen tres opciones, que sería un poco la que quedaría, yo creo. Esta nos pide tener solo dos de agua, es sencilla. Sería esta. Dependiendo de si nosotros y nuestros vecinos tenemos dos, cuatro o seis de las verdes, nos va a pasar alguna de estas. En total, ¿no? En total. Entre todos. Hay algunas que nos piden tener más, otras menos, otras tener solo a nosotros y otro cuanto más cantidad mejor. Sería el tipo de cartas que hay. Así que continuamente estamos jugando con nuestros vecinos. Está comentando un poco de suerte. Sí, pero bueno, es algo que puedes tú optimizar en cierta manera, de nuevo, porque hay cartas que dependen solo de ti y luego hay cartas más circunstanciales que dependen de lo que tengan tus vecinos, teniendo en cuenta que tus vecinos en principio van a jugar una carta por turno. O sea, si hay un vecino que tiene mucho amarillo, tampoco se lo va a quitar. No se lo va a quitar de golpe. Claro. Sí, pero es un juego en el cual da mucho gustito cuando haces el, por ejemplo, la de cuanto más amarillo mejor y de repente hay entre todos siete, pues te entra el subidón, ¿no? ¿Todo esto para qué? Pues para ir trabajando un poco en nuestro tablero. ¿Qué cositas podemos hacer? Bueno, lo que he dicho, quitar esto es simplemente irlas quitando para ir teniendo la zona libre y aparte eso nos va a dar puntos al final. Es sencillo de entender. Luego tenemos las cartas de poner como repoblar, ¿no? Esas serían, sobre todo, las verdes. Esta, si somos el que menos cartas verdes tiene, nos va a quitar dos de estos y aparte por seis nos deja comprar una losetita de estas. Por seis de agua. El agua sirve sobre todo para eso. Elijo una, la pongo siempre adyacente a una que ya tengo y que no tenga fichitas de estas, coloco por esta cara y esa sería mi acción. Ya he extendido el terreno. Las losetas no tienen un coste, el coste depende de la carta. Ah, se trata, vale, vale. Sí, y depende de la carta puede bajar mucho. Esta vale cuatro, había una que la bajaba hasta uno que he visto antes, vale, ahí vamos poniendo losetitas. Así que al final aquí vamos haciendo nuestro puzzle que tiene un sentido, ahora veréis. Vamos a poner aquí unos cuantos. Vale. Mover a los jinetes, ¿para qué sirven mover a los jinetes? Bueno, se van a ir moviendo, cada carta que nos haga mover un jinete, por ejemplo, esta nos deja mover cuatro, pues podemos hacer uno, dos, tres, cuatro, o que vengan del poblado a esta, uno, dos, tres, vale, entran y luego se van desplazando. ¿Por qué? Porque cuando completamos, ves que aquí nos dice que hay tres huecos, esta es otra acción que podemos hacer por turno. Una de las acciones es jugar una carta y hacer lo que marca. Otra es, si tienes jinetes suficientes en la loseta, vuelven a casita, se da la vuelta y hemos creado ya que una aldeita, que es una de las formas de ir terminando la partida, aparte esto va a dar puntos. Cuando giramos, nos va a dar algún tipo de poder. Esta, por ejemplo, bueno, lo primero que nos hace es añadir toxicidad aquí a tope, tanto como las losetas que hay adyacentes que no tengan ya, perdón, las casillas que no tengan loseta. Añadiría una aquí y otra aquí, porque al construir esto también estamos generando cosas malas, ¿no? Esto es lo primero que haríamos. Y luego nos da también algún tipo de habilidad. La catapulta hace que catapultemos a un jinete del viento donde queramos. Podemos hacer boom. Este se viene hasta aquí. Es un efecto único. Cuando le das la vuelta lo resuelves. Que solo hay tres. Catapulta, el teleporte este, que es que ya estos están conectados en sí a todos los efectos. Así que si esto estuviera así, dado la vuelta ya, esta con esta están conectadas. Pueden teleportarse de aquí a aquí. Son como puertos, puertos que tienen ellos para aterrizar, ¿no? Y luego esta de aquí que es como un ventilador, lo que hace es que al darle la vuelta no añades nubes de estas. Ah, qué bueno. ¿Vale? Cuando das la vuelta, aparte de poner aquí, vas a recibir una de estas cartas. Estas cartas tienen dos usos. Una, inmediato, que sería por dos comprar, por ejemplo, una de estas. O este, ganas recursos, o mover, lo que sea. Y la descartas, o lo metes aquí y es un objetivo de final de partida. Estos objetivos son sencillos de leer. Por ejemplo, este nos dice que tenemos que tener una de aquí y otra aquí. Son vistos, ¿no? Esos activos. Puedes tener un máximo de cuatro y son puntos al final de la partida. da bastantes puntos. Eso es cuando damos la vuelta. Lo otro que podemos hacer, que es la opción loser, entre comillas, o la opción para quitarnos cartas, porque como has dicho antes, puede haber un poco de azar, igual no me interesa ninguna carta. Pues puedo poner un templo, que se pone en una loseta en la que ya no haya un templo, y aparte del templo nos da algún tipo de beneficio y nos podemos quitar tres cartas y robar tres, las que queramos. y esto hace que limpiemos manos. Esto también puede fastidiar a los demás, porque nos quitamos algo que... Pero esto lo puedes hacer cuatro veces por partida solo. Y aparte te dan la ventajita que marca aquí. Por último, los tableros son asimétricos, la parte de los templos cambia entre jugadores y cada uno tiene unos poderes. ¿Cómo se consiguen? Hay como dos logros. Este logro, por ejemplo, nos dice que pongamos una aldea en cualquier casilla de estas. En el momento que la pongo, elijo una de estas, la ponemos aquí y ya tengo este poder para el resto de partida de hecho aquí. Esta es que una vez por tú no puedo gastar dos para quitarme tres nubecitas. Esto está bastante bien, lo puse yo el otro día. Y el otro es cuando hagamos este patrón. Este patrón nos pide tener que hacer una línea que vaya amarillo, verde, verde, amarillo, morado. De momento sería amarillo, verde, pues ponemos aquí otro verde y amarillo, morado, si este estuviera aquí. Bueno, poder seguir en una línea sin repetir. Relativa, no una línea recta. No una línea recta, que puede girar y tal. Cuando cumplamos eso, meteremos otra mejora. Esta es cada vez que jugamos una carta de fuego, movemos tres el jinete. Estos aceleran un poco también la partida. Son ventajas bastante interesantes. Quitar siempre una de estos, cuando bajamos carta. Elegimos dos a lo largo de la partida. Podemos elegir un máximo de dos, pero elegimos sí. Las tenemos en la mano. O sea, que te pueden dar, en función de cómo te estés saliendo la partida, te sirve para... Claro, dices, he quitado muy poquitas nubecitas. Pues me voy a poner esta que me deja tres por turno y lo vaciamos rápido. ¿Vale? Este es el juego. Las acciones son muy sencillas, como he dicho, sobre todo, recursos, mover los jinetes, conseguir las losetitas, que van saliendo siempre nuevas, y luego quitar las nubecitas. Todo eso para hacer nuestro puzzle, para llenar el tablero, y para poner al final las aldeas, que son lo que nos da puntos. ¿Por qué queda puntos al final? Nos dan puntos por los objetivos que hayamos hecho aquí. Que este, por ejemplo, ya lo entendemos. Es tener un templo aquí y otro aquí. Pero para ello tienes que tener loseta. ¿Qué más hay? Pues tener aquí tres iguales que hagan esta forma. Son bastante sencillos de entender. Iguales de color, ¿no? Bosque amarillo o bosque morado. Sí, eso es. Este tipo de color. Entonces, eso nos va a dar puntos también. El que activa el final de partida, que es el primero que ha puesto las aldeas, le van a dar cinco puntos. Si has puesto cuatro o tres templos, te van a dar siete, tres puntos. Por zonas del tablero llenas, nueve zonas llenas, doce puntos, ocho, siete, siete, tres. Y por haber quitado todas las nubecitas. Si quitas todas, te dan doce puntos. Si te queda una siete, si te quedan dos, tres. Y si te quedan tres nubes, cero puntos. O sea, si las has dejado así, cero puntos. Como si no hubieras hecho nada. Como no haber hecho nada. Y ese es el juego. Digo que es un juego muy gustoso de jugar. Me ha gustado mucho porque es muy agradable. Y me ha gustado. No solo puedo decir que es agradable, es un pasatiempo. No, aparte es tenso porque es una carrera. Al final alguien va a activar el final. Ves que le quedan ya dos aldeitas y tú, madre mía, si me quedan a hacer todos los objetivos. Lo tiene a puntito. Y intentas acelerar y hacerte un motor de ganar esto para poner rápido los setas y te tienes que ir adaptando un poco también a eso. Las cartas de los demás las vas a estar mirando continuamente a ver los colores que tienen para ver que es óptimo pero a veces pues tocar a jugar igual la que no es tan óptima solo porque te viene bien hacer eso en ese momento. Y muy bien, la verdad, me ha sorprendido. Me ha sorprendido y me ha gustado mucho. Es de esos juegos que te apetecería volver a jugar rápidamente otra vez. Qué bueno. Es bastante decir hoy en día la verdad. Me ha gustado mucho. ¿Y el tema se nota cuando estás jugando? A ver, el tema este, bueno. Supongo que al principio lo notas y luego ya estás tan centrado en conseguir. El tema, bueno, pues vas volando un poquillo, vas haciendo aldeitas. No es lo que más notes. Lo que pasa es que es bonito también. Tienes extra de oye, las cartas las vas viendo y dices uy, qué bonito este con las alitas ahí colgando. No, yo creo que yo creo que sí se entiende lo que está pasando. Creo que sí está bien traído a la ilustración con lo que... Se está justificado. Mira, este stack con todas las olas pues consiguiendo agua. No, pero me gusta mucho lo de estar pendiente de los jugadores de la izquierda y de la derecha. Es que es la parte que lo hace diferente y que lo hace muy bien además el juego. Bueno, aquí veis un poquito de arte si me deja... Ahí está. Ahí se ve un poquito con las olas. Es que es muy chulo porque claro, efectivamente hay un poquito de azar pero mola que lo vas intentando construir a tu favor. Mientras uno te van haciendo la pascua sin saberlo porque a lo mejor están jugando cartas. No juegan las cartas por dar por saco o las juegan porque les viene bien a ellos pero te están pudiendo deshacer lo que tú querías hacer. Eso es. Juega la azul que estábamos iguales y era lo que... Sí, igual hay gente con más mala fe que ya juega mucho que ya piensa pues igual tiene esta carta voy a quitarle color eso yo que sé lo veo un poco complicado. Yo ya cuando lo juegue no me llenaré de amarillo sabiendo que hay una carta que... Que es verdad. Que hace... Nunca tendrás un color esa es la acción que puedes hacer no tener nunca un color o solo robar de un color para molestar. Yo solo tengo un color siempre. Se puede realmente ir... Pero te quedará extravado. Ir a un par de colores... No, porque cada color va a un tipo de acción entonces imagínate que solo voy a azul y amarillo pues solo consigo agua y solo muevo los jinetes pero no construyo. No, pero si yo construyo y vale. Eso es. ¿Qué tal va 2? Yo creo que... Bueno, iba a decir yo creo que bien no porque jugamos a 3. A 3 va muy bien. A 2 creo que tenía como un... Debe ir con un dummy o algo porque si no, no tienes 2 a los lados. Así que no lo sé. No sé si Alena juega a 2. A 3 iba muy bien. Yo creo que 3 debe ser de los mejores números porque te toca otra vez muy rápido. Pero a 2 entiendo que... Pero si lo tienes en la caja. Sí, será una variante. Entiendo que es una variante porque tienes que mirar a los dos lados. Entonces si no solo tendrías un compañero. Así que... Sí, claro. Cuenta el mercado. Bueno, no es mala... Me parece una buena decisión. El propio mercado cuenta. El mercado hace de tercer jugador. Pues seguramente entonces vaya bien. Vaya bien, sí. En ese caso sí. Muy sencillo. Sí, muy bien implementado. Es como se les ocurrió. El mercado es un jugador. Buena idea, la verdad. Sí. Está bueno. Está chulo. Muy guay el juego. A ver, ya tenía algo de expectación porque es un juego que ya se ha hablado bastante de él y eso, pero me ha conseguido sorprender. La verdad es que sí, me ha molado. Me ha gustado. Es de esos que tenía muchas ganas de probar este mes y ya funciona muy bien. La verdad. Este sale a final de mes. Si no me equivoco, era a final de mes. Y el PvP no lo recuerdo. No sé si alguien nos lo puede chivar ahí en el chat, pero no creo que fuera muy alto. A mí me gusta que tampoco ocupa demasiado. No, sobre todo el tablerito. Sí, el tablero. El mercado. Esto viene en el juego, ¿no? Sí, estás bien. Tienes tu tablero de 4 y las cartas ahí colocadas. Muy bien. Y ya está. Ese es el... Muy bueno, la verdad. Muy bueno. Me ha gustado mucho el juego. Pues ya estaría. Es un fenómeno. No, es bueno. Este sí, ¿no? Este como artista, bien. Es un fenómeno. A ver, yo estoy saturado ya. Creo que el mercado está saturado ya de Dutre. Pero es buenísimo. Es muy bueno. Hay mucho arte diferente. Algunas evidentemente se repiten, ¿no? Pero ahí, si vemos aquí la variedad, mirad, muy, muy colorido además. Pero tiene... Algunas se repiten. Yo alucino, me gusta muchísimo cómo utiliza la luz, también le pasa al de Everdell, que no me sabe ahora el nombre. Bueno, pero de Dutre, sobre todo, alucino cómo el tío es capaz de sacar todos los elementos. Da igual, da igual lo empastada que esté la imagen, nunca va a estar empastada. El tío saca todos los elementos. Claro, gracias al color, ¿no? Lo hace. Sí, sí. O sea, se para el personaje con... es impresionante. Sí, porque tiene tanto colorido que es verdad que puede parecer que se queda ahí, pero siempre destaca, ¿no? Es buenísimo. Es muy bueno. Con mucha gana de probar este, la verdad. Está guay, tienes que probarlo este. Sí. Hay que probarlo. Me lo ha vendido. Ahí está. Pues vamos con otro, a ver este qué tal. Este además ya había que sacarlo, ya tocaba. Ahí. Bueno, buen despliegue este. Ya lo estás viendo por ahí. El Beast. Qué cambio de tonos y de colores y todo de golpe. ¡Pum! Ahora estamos. Hemos hecho aquí un cambio radical. Sí, sí, totalmente. Ahí está. Muy adecuado. Beast. Tengo por aquí la cajita. Aquí está. Que lo ha traído aquí Bumblebee en español. Este juego fue originalmente un crowdfunding de estudio Midcal y bueno, vino aquí en español, ¿no? Hace ya unos mesecillos. El juego de llevar a la bestia, ¿no? Uno contra todos. Es uno contra todos, sí. Es curioso porque este juego en su día, bueno, y a día de hoy, se vende como un juego de movimiento oculto. Y es verdad que es un juego de movimiento oculto. Pero yo creo que a mucha gente le decepciona cuando ve que la parte de movimiento oculto pues es solo una parte más y una parte tampoco muy grande. Es, yo creo, un 20% del juego. Ah. En resto, sí, sí, no es como, por supuesto, no es como el cryptic que es 100% o como el mind management que también es puro puro movimiento oculto. Aquí, pues, bueno, durante mucho rato no es movimiento oculto y cuando llevas a la bestia yo creo que tienes la sensación esa de no estoy tan oculto como a mí me gustaría, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe dónde estoy porque no tienes muchas opciones. Bueno, de inicio ya decimos que esa parte no te gustó tanto. sí, sí me ha gustado pero bueno, tiene sus carencias como todos los juegos no pasa nada, no es, solo que recuerdo cuando salió este juego decían, bueno, el juego del año, hubo un poco de hype de más, igual. Bueno, creo que cada uno tiene que jugarlo pero depende de lo que uno le pida un poco al juego, ¿no? Para mí eso es un juego de uno contra otros, uno contra todos, perdón, y es de darse caza mutuamente, los cazadores cazan al bicho pero el bicho caza a los jugadores y durante unos ratos que depende también de la bestia que lleves, unos están más ocultos y otros menos, yo creo que hay bestias que están prácticamente todo el rato vistas, ¿no? y es su estrategia. De lo que se trata básicamente el juego es uno de los jugadores hace de la bestia y va a tener una serie de objetivos que suele ser comerse a toda la población, a parte de la población que hay aquí, o bien a personas como estos, o bien animales, tenemos ovejas, jabalíes, tenemos osos aquí en los extremos del tablero y generalmente la bestia hace como de animal y se va a ir comiendo a esos bichos, hay otras bestias que son más de ir a por las personas, ¿no? pero los jugadores como tal no son su objetivo, se los va a querer quitar para que no le ganen, pero no suele ser su objetivo. Su objetivo sobre todo es que también vemos mucho animalito, hay mucho para comer aquí, ¿no? Hasta arriba, te pegas aquí un ratito poniendo ovejas, es muy chulo esto. Sí, la producción está buena, el tablerito además que tiene el brilli brilli por los caminitos, la producción es muy chula, sí. Entonces, tanto los jugadores como un jugador va a llevar a la bestia y el resto de jugadores van a llevar pues cada uno a un personaje, ¿no? A un personaje que tiene una serie de habilidades pues son asimétricos y cada uno de ellos lleva asociado unas cartas específicas del jugador más otra serie de cartas que son las cartas de acción que son compartidas. Estas se comparten. Entonces, el juego va va por rondas, va por turnos en los que tenemos fase de amanecer de día y de noche. Entonces, al inicio, al amanecer se hace un draft de cartas. Se cogen tantas cartas como número de jugadores incluida la bestia y se hace un draft. Entonces, cada jugador va a ver qué puede hacer o bien los jugadores o bien la bestia y decides qué vas a querer hacer tú pero también estás decidiendo qué no quieres que haga la bestia. Ah, entiendo. Entonces, a lo mejor esta carta no me viene bien pero es que la bestia va a hacer esto que no nos viene nada bien en este momento. Entonces, pues me quedo esta y le pasas a siguiente jugador y de la bestia te van a venir también. Entonces, es interesante porque también estás viendo un poco si tienes buena memoria como yo, por ejemplo, pues puedes ver un poco qué es lo que no quiere hacer la bestia si te ha pasado cartas que dices no le interesa atacar entonces es que ya tiene... Claro, puedes ahí leer entre líneas un poco. Claro, y al contrario, las que tú le estás pasando dices, bueno, el último que le pasa la última carta a la bestia sabe perfectamente lo que le va a pasar. Eso es interesante a nivel mecánico, a nivel temático nadie con el que he jugado me ha sabido explicar por qué le pasamos... por qué hacemos esto. Pero bueno. Hay que recordar que Jesús es muy de temas también. A ti te gusta que el tema esté ahí bien... Claro, y que cada regla que está en el juego debe responder a algo en mi opinión. Así rápidamente luego tenemos cartas de objeto, de ítem, se va a hacer un mercado con ítems que vamos a poder ir pagando y luego entonces cuando ya estamos jugando, cuando ya nos toca a cada uno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar de nuestra mano vamos a jugar una o dos cartas. Una o dos cartas. Hay cartas que tienen estos símbolos o cartas con símbolo rojo y cartas con símbolo azul. Podemos jugar dos cartas si tienen símbolos diferentes. Por ejemplo, yo no podría jugar estas dos cartas porque las dos son azules. Claro. Pero sí puedo jugar estas dos o jugar solo una de ellas. En este turno solo quiero jugar esta por lo que sea. Vale. Las cartas son escasitas en el juego. No es esto... No vas a ir recibiendo un buen puñado de cartas sino que es todo escasito. Y así es como vamos a... Con esas cartas vamos a ir moviéndonos por el tablero. Ahora mismo aquí falta la bestia que no nos hemos puesto y faltarían unos... Algunos personajes. Los jugadores empezamos en las ciudades, ¿no? Vale. Entonces nos vamos a ir moviendo por estos... Por estas... Los caminitos. Por ejemplo, por estos caminitos, ¿no? Se ven ahí. Se ven... Se ven... Regulín. Regular. Se ven. Nada más, ¿eh? Nada más. Y la bestia para moverse la bestia va a ir colocando aquí cartas de movimiento Vale. Que indican hacia dónde se mueve pues hacia el este. Hacia... Sin movimiento. Hay algunas que son muy chulas no tienen movimiento pero las pones aquí para un poco despistar a los jugadores, ¿no? Entonces en este... En este... Tras esta pantalla tras este biombo el jugador que es la bestia va a ir llevando aquí el registro de dónde está él. Claro. Y los jugadores lo único que saben es su última posición conocida pero ahora sabemos que se ha movido desde ahí se ha movido tres veces. Ha podido ser este, este, sur ha podido... No se está pudiendo despistar y no haberse movido nada. En fin. Eso es muy interesante. Hay personajes que pueden influir aquí y hay personajes que pueden influir... Vale, hay que ir leyendo un poco también. Claro, en todo. Y... Y eso... ¿Y qué más? Ah, mira, no he explicado igual que... No he explicado que hay un montón de bestias diferentes que puedes elegir. Hay un detalle muy bonito que a mí me parece que está muy bien y es que más o menos el background, el lore de cada uno de los personajes está relacionado con alguno de los bichos. Eso hace eso hace muy interesante cuando te das cuenta en mitad de la partida cuando te dice no, tal... Porque estuvo presente cuando a no sé qué bicho se le corrompió el corazón y se convierte. ¿Cómo? ¿Quién estuvo presente? Pues ese es el nombre de mi personaje. Ah, vale. Eso es muy bonito cómo te llevan a esos... Eso mola. Sí, sí, tiene el tema está... O sea, la historia que tiene detrás es muy chula. Y bueno, cada uno de ellos se maneja de forma un poquito diferente, tiene cosas... Tiene fortalezas y debilidades y luego tienen aquí esto que con estos marcadores ridículamente pequeños vamos a ir comprando mejoras. Ah, vale. Te pones ahí la mejorita. Y de repente ahora tus ataques se infligen dos daños. Tú eliges lo que vas ganando puntos de experiencia por ir haciendo objetivos y los vas invirtiendo. Tampoco es una cosa que vayas a llenar aquí cuatro o cinco. Tienes que elegir sabiamente en función de lo que te estén haciendo los jugadores y al contrario los jugadores en función de por dónde te esté dando el bicho tienes que elegir tu mejora porque a lo mejor mejoras una o dos cosas como mucho. Hay que ser conservador. Entonces el objetivo del monstruo dependiendo de su... El objetivo no depende ni del monstruo ni de los jugadores. El objetivo depende de el escenario digamos y aquí te van a decir cómo ganan uno cómo pierden los otros o sea cómo ganan cada uno cómo pierden aquí vas teniendo objetivos de pues en la primera noche si la bestia ha conseguido comerse a dos ovejas o a un jabalín gana esto. Recompensa para los cazadores si la bestia ha recibido alguna herida se lleva un beneficio y así vas intentando tener objetivos para cada turno cada noche es un turno. Y luego puedes llegarte a enfrentar también y luego tienes que enfrentarte el objetivo el objetivo es conseguir jugar cartas de ataque los jugadores en la localización de la bestia y así es como le hace daño igual que la bestia que siempre sabe en todo momento dónde están los jugadores su objetivo o sea puede quererse quitar de encima a gente el jugador nunca llega a morir cuando le derrotan pues hace un pequeño una pequeña penalización un reseteo y vuelve a aparecer no mueres eso fomenta que la bestia no vaya a por ti nada más que cuando tienes cuando te están persiguiendo tienes peligro a lo mejor ya te has chetado mucho con un personaje y sabe que como te encuentre te mata esa sensación es muy bonita la de la caza mutua eso me gusta mucho y básicamente ese es el juego salvo todo lo que se me haya olvidado pero bueno bueno si no vamos a ir el movimiento que lo hemos dicho se mueve si te encuentras combates y luego una de las cosas yo las críticas que sobre todo escucho al juego que tiene un poco que ver con lo que has dicho es que igual te piensas que es más de enfrentarte bestia jugadores igual la bestia también tiene que ir más pues cazando animalitos la bestia trata de hacer otras cosas eso es igual te piensas pues mismamente un furia de drácula igual un juego que no todo el mundo ya conoce hace unos años pero drácula al final aparecía te daba el susto y te tenía que matar que también hacía sus cositas pero igual iba más enfocado al combate con drácula en la furia de drácula yo creo que hay más combate y creo que tiene más más enjundia al combate en la furia de drácula porque tiene su propio sistema de cartas aquí bueno te caen un poco te lloven las hostias pero no estás tú hay contrarresto y tal sino que te pegan un poquito y pues es un juego que es también pregunto al chat que hay gente que ha jugado más menos que es más divertido igual un bando que otro o sea porque se puede jugar hasta no sé hasta 4 o 5 hasta 4 más cucutras es más cucutras si no es eso que tienes que pensar que es más a eso pero es un juego que se lo pasa mucho mejor la bestia que los otros no porque hay veces que también pasa eso en los juegos de uno contra todos que es jugar que bien me lo paso yo y los demás en este no yo solo he jugado como cazadores y quiero jugar como bestia quiero jugar como bestia me llama mucho la atención pero bueno no 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 se lo pasan mejor unos que otros vale vale es importante el juego tiene sus tiene sus carencias en mi opinión en mi opinión por ejemplo lo que he dicho del draft no lo llego a entender y a mi me cuesta me cuesta implementar reglas cuando no le veo un sentido implementar me cuesta recordar reglas cuando no le veo un sentido o me parece por ejemplo artificial lo de que pueda jugar una carta roja y un azul tú necesitabas eso que te lo tematizaran un poco porque si hay que hablar con el autor que nos tematice eso porque que significa rojo y azul es que no ponen el manual rojo es la voluntad de no sé cuál y azul si dicen lo que quieran pero yo aquí veo una hojita de excel con la potencia de cada carta y dicen no claro es que tenemos que poner las que sean tú necesitabas ahí que te dieran el toquecito de Matico pero vamos el resto está bien o sea si podemos has jugado más juegos de uno contra otros de ese estilo furia de drácula si eh death by daylight que más tenemos eh de escen segunda o imperial assault o a ver en el chat que se ocurran más lo veo para un ranking uno contra muchos si claro bueno hay modo cooperativo luego es que se puso muy de moda el modo cooperativo pero el juego originalmente uno lleva el lado oscuro ahí a ver yo he crecido Honda Hero Quest que es el juego por antonomasia en el que en el que el señor oscuro no se está divirtiendo mientras los otros le inflan ya last friday este no es el mind management también es verdad el mind management si era para hacer un poco un ranking de estos juegos donde lo tendrías que poner no soy capaz de meterme no 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 quieres ranking vale vale yo no puedo meterme en esos yo tampoco soy muy de rankings la verdad ni tops ni eso pero es que depende mucho de como te pille lo que te apetezca en el momento igual un día te apetece más ovejitas o a veces te apetece más morder el cuello de la gente y ser más agresivo a mí eso depende para mí por ejemplo por por las sensaciones que me da por lo por lo satisfecho que me deja por precio por todo yo en este por ejemplo el tiburón ah el tiburón mira otro es verdad se me había olvidado el tiburón se juega en una en una tercera parte del tiempo el tiburón es es bellísimo eh más barato ocupa menos se tarda menos en preparar el tiburón es un un poco un poco olvidado ese juego está guay es divertido y mola lo de las dos rondas diferentes como te preparas para la darle palazos luego es que de repente cuando ya has dicho anda que bien lo de la isla espera espera le da la vuelta ¿cómo? anda y en cinco minutos explicas la otra mitad del juego que es otro rollo además claro también te digo es más familiar si es un juego más si le has dado caña ya al tiburón y al y al y dices no es que quiero algo que además me lleve a pelear y a una gestión de cartas claro este es es así vale pues bien oye el beast es muy bonito a mí me gusta mucho es muy diferente o sea ves esto así y la verdad es que da a mí me mola no sé si luego a nivel jugable porque tú has dicho de los caminitos que igual mucha parafernalia al final mira lo hablábamos antes fuera de cámara para mí este es uno hay muchos ejemplos y este es uno de ellos de cómo un juego puede ser muy bonito o sea cuando tú estás metido en el apartado gráfico de un juego se necesitan dos disciplinas yo creo que ya lo he dicho aquí me repito más que el ajo se necesita ilustradores y diseñadores gráficos son cosas diferentes y en este juego me parece que bueno que alguna cosa de diseño gráfico está un poquito un poquito justa el arte me encanta el arte las ilustraciones me parece que las criaturas son súper vocadoras la portada es que te quedas ahí mirándola y dices que tiene un estilo único además sí aunque luego a lo mejor los personajes pues sean un poquito bueno más y el tablero es muy bonito de ver pero cuando lo estás jugando cuando lo estás jugando qué decir estas dos casillas están ah tienes que ah no no están comunicadas esas dos en concreto uy esta tampoco ah pues bueno parece que es una rejilla en la que todas están comunicadas y de vez en cuando hay algunas que no lo están y dices ah son las casillas azules no a veces son rosas ¿cómo? no a veces son color crema pero espera ¿por qué? porque es verdad que como voy a ir aquí no que hay que hacer así es verdad que de primeras a mí siempre me tienen que andar diciendo bueno me muevo aquí no no que eso no está comunicado me cago en la leche me ha echado por tierra mis planes sí el tablero es verdad que es muy bonito el mapa igual ponerle esto encima y haberle mantenido un poco ese estilo igual no está voy a otra decisión que no he entendido a mí me chiflan estos estos meepels yo soy muy fan de los meepels no de este juego en general me gusta la madera me gusta muchísimo pero no entiendo por qué luego has mantenido standees junto a meepels estos son los señores había más de una edición esto no estaba en miniaturas es verdad que aunque sea hacer meepel de estos como mucho como mucho habrá una edición que lo desconozco creo que sí con resina con miniaturas pero no hay esto yo creo que no me parece que hay una desconexión un poquito no sé en cuanto a componentes eso pasa a veces porque yo creo que bien mantener la ilustración para que sepas que porque hacer por ejemplo de maderita este bicho igual queda un poco hasta ridículo no te evoca como me va a matar sí eso es verdad pero haces un bicho haces un marcador más abstracto que represente a todas las bestias y algún tipo de iconografía que sea este oso es bastante abstracto son muy bonitos y además con estos con esta serigrafía rollo está muy chulo rollo glifos nórdicos me gusta muchísimo pero bueno y luego y luego por ejemplo yo siempre me quedo con una una anécdota que me pasó en la primera partida estábamos jugando éramos cuatro uno dos tres y la bestia y el sistema que tiene tan rígido de turnos en el que vas uno otro 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 nos estaba dando por al traste con la partida porque el jugador que jugaba justo antes de la bestia era el personaje bueno ya sabéis en estos tipos no no es verdad en este tipo de juegos ya sabéis que siempre hay alguno pues que pega más otro que mueve a la gente otro es pues como en la pandemia pues esta creo que es esta la comandante tiene la capacidad de mover un poco a los demás jugadores entonces claro estaba sentado justo antes de la bestia hacía sus sus habilidades especiales lo que le permite ser diferente nos movía y la bestia decía bueno vale pues claro acabo de ver lo que has hecho ahora me toca a mí y respondía a eso y dijimos si ese jugador estuviese sentado detrás de la bestia sería muy diferente la partida y eso hicimos cambiamos el orden de juego de acuerdo con la bestia de juego se lo propusimos de hecho nos ganó o sea que no cambiamos nada nos puso los ruedines y nos ganó pero lamentable quiero decir me parece que el sistema de juego que haga eso que te pueda pasar eso con una cosa tan tonta mira puedes pasar y mover después o sea se puede pasar bueno puedes pasar jaja a lo mejor estuvimos puedes pasar y mover después tenías una mecánica para evitar eso hacer tus habilidades puedes hacerlas después pues me resulta extraño es decir en el por no irnos más lejos el el entangere que hemos jugado antes los jugadores pueden decidir en este turno me interesa a mí ir antes o te interesa a ti el Hellboy que soy yo un gran defensor del Hellboy no existen los turnos todos vamos a chorón así no espérate yo ahora gasto una acción para abrir esa puerta espera yo gasto una y entro y con la siguiente te ayudo a ti a que pegues una es mucho más flexible aquí es es rígido hay muchas cosas muy rígidas hay mucho daño en Crowley que adoptó eso lo de irlo haciendo a vuestra bola a mí me gusta depende del juego también a veces tiene que ser más rígido por cómo es el juego en sí no me molesta pero sí que esta güey a veces puede dar problemas porque alguien lleva la voz contante y al final dice yo primero luego tú luego tú ahora haz esto es lo único pero bueno sí bueno eso sí eso puede pasar pero eso no es problema del juego eso es problema del grupo sí sí eso ya depende que te dejes ahí como trampitas anónima no lo pasa que yo lo digo yo lo digo luego hay mucha gente que hace trampitas no lo ha oculto lo ha contado yo lo cuento todo todas las vergüentas bueno pues este es el beast este juego creo que sí que está bastante agotado puede ser que sí y no sé si volverá a salir porque era una edición un poco especialita de componentes y demás no sé eso lo dirá Bumblebee en un futuro nos lo contará o igual ya lo ha dicho por página web o sea por redes y tal no lo sé vale por el tiempo que sí este lo ponemos ahí arriba o aquí aquí a tu derecha lo ponemos por aquí espera lo subimos yo creo ah allí ahí va por tiempo que me falta enseñar ahora cositas otras cositas que ya no son tanto que tienen que ver tanto con juegos o juegos en sí voy a enseñar uno rápidamente que seguramente nadie conozca Wally así que da como hasta pena sacar la cajita aquí como tristemente bueno he venido a hablar de este juego no por tiempo tenía este juego más pequeñito y digo mira lo voy a sacar es un solitario yo no juego a solitarios pero mira este juego jugué en el tren y le di unas cuantas partidas es hacer un puzzle este juego si dices ¿qué tiene de especial? ¿no? es de cráneo vale es de cráneo sacando un solitario aquí ¿qué tiene de especial? yo creo que lo único que tiene especial un poco es que está imantado que tiene imán y entonces las fichas no se caen si hay turbulencias en el avión no se te van a caer las fichas que el tren pega un frenazo tampoco tampoco se te va a caer pero el juego es ultra sencillo básicamente sacas esto hay varios modos de dificultad ¿esto está imantado? sí las piezas van ahí es la gracia tiene ahí entonces tienes empezarías con esta zona de aquí que solo tiene estas flosetas y luego ya dices soy muy listo y te das la vuelta ¿no? ahora estas son fáciles la verdad que es un poco iniciación luego te irías a estas entonces ¿cómo va el tema? te da esto el juego te dice tienes que ponerlo con el numerito mirando hacia ti y te está diciendo que hemos ido a las de los listos ya sí yo creo que no la hacemos uff no, esto no se hace te digo yo que no se hace entonces aquí te dice cómo tienen que acabar las ovejas estas ovejas cómo tienen que terminar y tienes que poner la posición exactamente de las patitas y todo e incluso la florecilla la florecilla teniendo en cuenta que las losetas encima tienen dos caras la liamos no, no, yo me puse ahí en el tren un buen rato o sea yo me hice unos cuantos a ver ya dije no puedo más de hecho a ver vamos a hacer una fácil es como la versión pesadilla de los de Ava el de los tres cerditos es el mismo mecanismo pero esto ha sido de un metro mira esta te dice que no uses esta esta te quito una ficha creo que era que te quitaba no, te quitaba más de una no, creo que no usas las de tres creo que esta te decía que no usas es que el tutorial la verdad es que dice sí, la verdad es que parece que sí, no usas las de tres las de vale las de tres no se usan las de tres rectas porque está así sí, eso sí entonces tienes que montar ahí vamos a fracasar aquí estrepitosamente venga bueno tiene que haber una hay que tener en cuenta que la florecita no hay que ponerla no tiene que haber florecita o sea vamos a hacer aquí el ridículo en directo venga vale ahora ya nos hemos metido hay que hacerlo esa no es porque tiene flor me interesa esta no es porque tiene flor aquí la tenemos aquí aquí la tenemos no, no, no porque tienen que mirar así las patitas tienen que estar también en el las patitas también claro, las patitas también bueno, pues se miran así hombre a ver he hecho ya mira he entrado en error y así va a ser hasta el final del programa a ver bueno, lo importante es esto sí, sí la parte yo me entretuve ahí yo en el tren en el tren me entretuve aquí un montón dando vueltas a las piezas infinito hasta que cambiara de tantas vueltas cambiara el diseño a ver si no, pues sigue sin tener sigue teniendo la flor en los dos lados por más que le des mira, yo creo que lo tengo mira, este va aquí este nivel para el niño de bucaria este va aquí ¿vale? ese va ahí seguro entonces aquí iría espérate un poco aquí iría ¿esta? no es al revés uf, esto empieza a ser lamentable pero se va a conseguir no, no a lo mejor esa no va ahí a lo mejor esa en concreto ¿cómo se llama? así se llama a ver, espérate no, no puede ser esto eso iría ahí ido a cenar que ahora esto en un par de horitas lo tenemos ah, no casi, eh no, ni de coña lo he visto mal a ver bueno, lo que está guay igual esta no va aquí al final sí, yo creo que nos estamos comprometiendo ahí con esa mucho no, no se puede poner unas encima de otras que es nivel 15 bueno, es que es 15 ya cuidado ese es el nivel pero además ya sé por qué lo teníamos con el número para otro lado vale, pues es igual teníamos que aprovechar para retirarlo ahora vale, a ver impugnar esto vamos a ver así la de arriba nos lo están diciendo pero la que está encima la que es una L encima de debajo del boceto ¿qué boceto? debajo del boceto bueno, si te lías mucho porque no son horas ya para esto o sea, yo quería enseñar el juego un poco ¿no? mira, aquí te esa es otra cosa ¿por qué te pone las... ah, yo creo... claro, es la vuelta ¿no? no, no entiendo sí que valen flores ah, igual en el tutorial sí que valen... hay que poner flores yo creo que es la vuelta o sea, eso es nos está diciendo cómo colocarlo aquí mira no entiendo nada ahora mismo no entiendo absolutamente nada mira, nos está diciendo colócalo así y esto así ¿no? mira ¿qué dices? no, no que es diferente sale diferente no, no no, que... vale, sí, ya sé que en el modo tutorial creo que las flores no importan es eso tiene que ser eso voy a leerlo de todas formas pero yo creo que es eso claro, yo estaba... es que era muy fácil lo que pasa es que estaba con las flores claro, es que... es que esto lo dice aquí mira mira pero entonces tú estuviste jugando en el tren a esto y... ¿hiciste alguno? sí, coño que me hice uno de estos chungos me hice uno de este de este nivel me hice uno complicado me gusta a mí es que este sistema me gusta mucho tutorial modo imposible ¿y esto se encuentra? porque está aquí en inglés ¿de dónde ha salido esto? de cráneo esto es que me lo mandó cráneo hace un montón que me mandó un par de juegos pero hace bastante y me lo llevé dije bueno me lo voy a llevar esto con... no me acuerdo qué viaje fue algún viaje de por aquí a Barcelona creo que fue me lo llevé en el tren y me estoy echando ahí unas cuantas muy majo y... y sí es que es ir dando vueltas a estas lo vas colocando y de pronto dije hostia llevo aquí casi una hora claro poniendo ovejas contando ovejitas y no me dormía además conté ovejitas y no me... creo que es eso sí creo que lo voy a leer de todas formas para que lo sepáis pues ya sabéis jugar entonces dice eh... dice claro eso es un despiste es que en los azules se puede poner con las flores vale vale así vale no las flores dice que a veces sí eso es las flores dice que de hecho ayudan un poco las flores sirven más para ayudar que otra cosa que sirven para ayudar sí sirven para ayudar las flores sirven para ayudar por ejemplo aquí te está dando un chivatazo de aquí hay florecita sirven para ayudar no es que estés obligado sino que sirven para ayudar vale entonces luego das la vuelta y te das cuenta que hay dos florecitas y ya está no hombre que ha sido por eso que en realidad era muy fácil pero es que lo de las flores lo he dicho yo mal 3.60 yo lejos de sentirme más listo cuando y luego hay más nivel luego está este nivel cuidado que este ya es esto es el hardcore le das la vuelta aquí que tienes en cuenta hasta los de fuera claro adiós por aquí puedes colocar esa no me digas o sea tenemos este 4,5 1,2,3,4 no viene otro tablerito no es tienes que hacer que queden por fuera si se han ahorrado ahí un tablerito de más así no sería así 1,2,3,4,5,6,7 yo creo que solo tiene que salir por un lado ah vale solo por ah así claro hasta el bordecillo como que ya no tienes tanto en cuenta los cuadraditos y no va hasta el bordecillo así así tienes que hay que respetar para el toque lo puedes hacer así hay que respetarla pero es hasta el bordecillo madre mía ahí ahí que si es así es así mira es usar todo todo así están fuera de las yo creo que hice una de estas están fuera de los estos como bueno pero al final hacer la forma tampoco es que ay bueno eso ya es por todo las marcas están para lo que están y luego esta si tiene que salir así pues así uff bajón un poco bueno ya hay cada uno con su toque o sea aquí hay aquí hay mucho dolor de cabeza aquí metido yo creo que hice una de estas no es por sobrarme pero creo que sí tardé dos horas y media pero se hizo al final lo que más mola es lo del imán es un puzzle pero tiene imán entonces estás ahí con el tren así moviéndose no se salen bueno si te pasas sí pero en principio no se mueve tanto un tren si te pasas en el tren lo menos preocupante es que se te haya movido las piezas normalmente el traqueteo lo aguanta vas en avión y te pasa esto y olvídate del juego ya si se ha inclinado así el avión mejor no mejor no sigas jugando mi última partida bueno pues ese es el se llama Gully y es un juego totalmente independiente del idioma lo ha sacado cráneo y bueno pues ahí estaba lo tenía un poco de emergencia lo tengo ahí a veces digo si hay que explicar algo rápido lo saco y hoy lo he sacado es el momento ya está y es de los pocos solitarios que he jugado yo ahí echándome aquí lo puedes para guardarlo lo puedes hacer así claro tipo tantric este es el completo claro miradlo queda bonito bueno todavía se podrían poner en segunda fila igual eso para la expansión ahí está Wally las ovejicas ahí está el publecillo ya está ¿cómo el publecillo? es es un lobo con piel de cordero no luego te duele la cabeza hemos quitado aquí el beast y el otro y de repente sacas esto pero tela bueno pues vamos a ir vamos a hacer primero mira vamos a abrir primero una cosita ¿vale? vamos a hacer un desprecintando de un juego que tienes ahí Grandullón un juego Grandullón está ahí un poco aplastado por cosas pero más o menos que nos lo mandó Asmodel la semana pasada pensé que no se podía enseñar pero han dicho que sí de hecho hay una cartita que te explica un poco que se puede enseñar pero que tampoco puedes abrir las cosas secretas y ya con esto igual sabéis sí sí enséñalo ya Aventuros al Tren Leyendas del Oeste el Legacy pesa eh vaya mamotreto el Legacy de Aventuros al Tren aquí lo tenemos esto saldrá en noviembre si no me equivoco nos lo han mandado un poco antes para que vayamos jugando de hecho yo lo quiero ir jugando ya y se puede jugar de 1 a 5 entiendo 2 a 5 no tiene solitario 2 a 5 es un Legacy 2 a 5 sí 2 a 5 y es una campaña Legacy quien no conozca lo que es un juego Legacy es un juego que al final vamos a hacer la campaña una vez ¿por qué? porque destruiremos cosas seguramente marquemos el mapa tiremos cartas y sea pues injugable otra vez son 12 escenarios de 20 a 90 minutos así que yo ya lo dije hace tiempo me he comprometido a que sea mi primer Legacy completo 12 escenarios 12 escenarios vamos a apuntar un poco alto 12 tampoco no 12 madre mía 2 tardecillas 3 tardes 3 al 3 o sea te haces 3 cada día si son de 20 minutos sí pero si son de 90 claro los primeros eran más cortos entiendo ¿no? no sé bueno yo lo quiero jugar lo voy a intentar jugar entero mira que no soy el más fan de Aventuros al tren tampoco pero me lo he puesto un poco pero este me llama la atención porque tienes dinerito compras cartitas es que está guay de verdad tiene buena pinta lo que está escuchando la verdad es que como aproximación al tema me parece que puede ir muy bien porque la expansión de los ferrocarriles y construyendo le va bien que sea Legacy eso me parece claro yo creo que es el toquecito que le falta que es que no jugarte 80-20 euros al tren y que siempre es lo mismo sino que hay aquí cambios leyendo desde el oeste se llama así porque vamos siguiendo hacia el oeste de hecho vamos a ir construyendo el tren hacia el oeste entiendo que este si tenga bien pegado el tema a la mecánica hombre yo creo que sí yo creo que sí entonces me deja un segundo la cartita hay una cartita esa es para porque tampoco quiero que Asmodea diga pues nunca más colaboramos con el canal porque has enseñado algo que no se puede para garantizar el secretismo antes del lanzamiento mundial ley y respeto a las condiciones cuida condiciones los ejemplares para reseñar se envían desde Asmodea Ibérica se te proporcionará un número de seguimiento por correo electrónico bueno eso igual no hace falta leerlo muestra el juego está leyendo la vergüenza parte delantera y trasera puedes hacer la reacción puedes reaccionar no tienes que estar serio no hemos reaccionado ya ahora cuando abramos hay que reaccionar el interior de la caja incluidos los vagones las cajas de compañía se pueden enseñar o sea vagones y cajas de compañía cuidado queda prohibido mostrar el contenido de la caja fronteriza y la del revisor si la abrimos nos banean ¿cómo sabemos cuál es la fronteriza y la del revisor? y ya está y que no abras nada pues como el rollo legacy eso bueno permite reaccionar a ver vamos a abrirla ahora me da miedo dar con la caja del revisor y que no podría haber alguien esta no esta no se puede alto lee esto primero aquí hay cositas retira la bandeja superior del tablero retira las piezas del tablero abre la caja de compañía esa se podía de campaña perdón deja el mazo y no lo abras abre el mazo de tarjetas billetes de destino coloca los recibos bancarios cuidado recibos bancarios no contaba con eso hay que pagar aquí veníamos a pasándolo bien hay que pagar ahora el manual es que creo que sí se puede bueno aquí te dice cómo se juega entiendo que mira la cama corazada de oficina donde echas dinerito aquí te viene el primer setup ves el tablero está todavía empezando luego según avanza me parece increíble lo de que vayas haciendo el rollo puzzle eso mola y lo que es el turno de juego y aquí vas poniendo reglas estaría bien aunque sea en directo hacer una partidita yo creo la primera yo creo que se podrá dinero que se haya destroquelado un poco por lo que vemos sí pero lo de que venga en plástico en un plastiquito en un plástico esto este es el puzzle esto se puede enseñar es que no el puzzle pero tiene cosas secretas el puzzle se podrá abrir esto no será la no no ah son sobres ah debe ser crees que esto puede ser la caja fronteriza o la caja del revisor no creo que no esto no es la caja fronteriza la caja fronteriza no lo pondrá aquí B ¿cuál es la caja? mira caja de la campaña ese no lo enseñamos no no la caja fronteriza son ocho cajas fronterizas aquí están las F y la caja del revisor la G vale ya lo tenemos la caja no se puede enseñar ya lo tenemos esta caja de la fronteriza y esta la caja del revisor esas no las vamos a abrir se puede racionar o si queremos ser demandados podemos abrirla ¿no? hemos racionado claro bueno yo estoy racionando estamos racionando claro es que no podía cambiar la cámara no me veis pero estoy racionando muchísimo vale este es el puzzle es un puzzle claro que como hacerlo ahora ya sabes ya dos de cinco vale no mires los tableros fronterizos hasta que se tira pero está malo muchísimo está muy guapo me parece una forma de de solucionar problemas del juego y decir vamos a hacerla siempre tipo puzzle perfecto ah yo tengo mucho yo lo he hecho yo lo digo en serio estamos con la broma de racionando pero que hay mucho hype uy casi saco de aquí esto por quitarle hierro a lo de la carta de los abogados esto no se abre más ¿esto se queda así ya? sí aquí tenemos una bandejita cuidado además yo soy anti-spoiler o sea que no quiero no quiero ver nada de una bandejita que supongo que sea para dejar trenecillos o algo y esto es lo que ya no se puede abrir mucho mira esta no se puede me está gustando mucho esa es la del revisor y ninguna de estas Florida ProRens que son las diferentes claro y aquí hay cositas aquí todo irás desbloqueando y estas que son las de los jugadores sí estas son las de los jugadores están vacías estas se pueden luego toda la carta ¿dónde está la caja fuerte? el trivial aquí ahí te has arregado esta ya igual eso se puede enseñar aquí irás poniendo las cartas extra y la caja fuerte es verdad ¿es esta? será esta estará aquí dentro no parece la caja fuerte es mentira supongo que igual se hace con troqueo o algo no sé ya lo veremos tenemos aquí trenecitos estos yo creo que deben ser repuestos tiene pinta y aquí los de jugadores bueno estos ya los conocemos sí pero son diferentes ¿no? sí, sí, son diferentes ¿entre sí? sí sí, sí son diferentes mirad aquí se pueden ver lo vais a poder ver más o menos bueno, sí, ¿no? creo que se ve lo podemos sacar sí, se pueden sacar esto no hay problema o sea, no son todos iguales cada uno tiene su cosita a mí me parecen todos iguales mira, este es así ¿ves? claro y este tiene el techo diferente ah, que son iguales claro, pero todo cada color es diferente no están viendo nada claro, claro son iguales ah, vale, que no se está viendo no se está viendo un cacho de gana claro, que todos los amarillos son iguales pero son diferentes los azules de los amarillos aquí se ve eso no era así en la versión yo creo que no yo creo que en el clásico en todos los trenes iguales luego salió esta chula que sí que tenía la de aniversario que eran unos trenes muy y tal no voy a agitar las cajas por ver si hay más trenes en estas o algo porque eso es spoiler no se agitan las cajas me gustaría hacerlo pero no lo voy a hacer siempre me hace mucha gracia esto en los mazos de historia en los mazos de este tipo de juegos y tal y luego te das la vuelta y te dice hay que ser muy explícito esta es la puerta dale la vuelta vale, vale pues le doy la vuelta si, como no tiene pérdida claro, para que no haya duda dale la vuelta ¿qué estás haciendo? ¿esto se puede enseñar? sí, yo creo que estas cosas sí ah, que chulos mira, separadores muy bien separadores separadores que bonitos como molen mira, que chulísimos ojalá que haya algún tipo de locura porque en los pandemics sí que había alguna cosa que no se spoilean pero se venían arriba a veces yo creo que se vengan arriba que pase algo no sé eso molaría sí, algo que no esperas eso molaría viajes en el tiempo yo qué sé oficina de cartas muertas qué nombre tan poético me encanta y cartitas no vamos a enseñar a ver, a mí me gustaría jugar por lo menos el primero en directo para que yo creo que el primero el spoiler es mínimo estas ponen que sí, ¿no? que no tienen nada es que esta es donde ah, pero cuidado está guapo le metes aquí como cartitas son estas mira, es esta la que veníamos como la caja fuerte es la caja fuerte de cada jugador y le echas aquí la cartita clink, clink, clink esto es para a lo mejor para eliminar las cartas y no tener que hacer el paripé de rompe la carta y dices bueno, la echas al sí, sí, las echas aquí se quedan ahí se quedan porque no hay forma de abrirlo sin romperlo está guapo pero bueno es muy chulo esto me he inventado se puede abrir por abajo pero estaba guapo la idea sí, pero no está pensado para eso yo creo que está pensada para que una efectivamente para que una puedas acceder a ella y otra no muy chulo y esto irás poniendo aquí la puntuación me imagino bueno, va a ser a lo largo de muchos años son todos los escenarios me está gustando mucho lo que pasa es que yo tengo atascada todavía la campaña del Pandemic Legacy el Pandemic Legacy lo que pasa es que podía repetir escenarios ¿no? sí, debías hacerlo debías hacerlo en este no yo entiendo que no porque gana alguien no lo sé lo podemos leer lo miré en su día todo eso y lo de si queda un juego al final y eso tampoco me acuerdo pero como gana alguien no se repetirá si lo he ganado yo esta misión y ya está ¿no? cuesta mucho esta bandeja no sé si es una bandeja de dados o es una bandeja para poner los las piezas del puzzle estoy mirando no viene no viene en componentes no te lo especifica no sé en algún momento te dirán igual una regla adicional de estas que aparece te dirá es no sé qué no sé cuánto va a costar pero tiene una calidad buenísima sí está muy bien y todo el arte que tiene está muy bien la verdad es que hay ganas a mí me apetece mucho jugar esta campaña de verdad porque creo que es una campaña asequible porque las partidas no serán muy largas son 12 son 12 a mí 12 se me hace un poco bola ¿sí? juega se me hace un poco bola hombre el sleeping ¿cuántos fue? si el sleeping te lo hiciste entero ¿no? no yo el sleeping no lo he catado el sleeping antes ¿quién me explicó? ah no claro no fuiste yo mezclo invitados ¿cuál es el que tú decías? no bueno el Galsir ¿cuántas partidas has jugado? el Galsir el Galsir no tiene campaña tampoco ya pero ¿cuántas? yo habré jugado con el juego ya terminado pues yo qué sé 7 o 8 porque ya lo vas testeando de antes no juegas antes vale el 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 sleeping son 7 partidas como mucho son 7 solo 7 como mucho queda rejugable es que no me acuerdo no me acuerdo si quedaba rejugable ya me lo leeré ya jugaremos la primera y os lo contaremos ¿vale? hay tiempo todavía que al final te quede el tablero que al final te quede el tablero un buen tablerote de Ticket to Ride estaría guay pero no lo sé no me acuerdo las losetas si para que quede bonito aquí bien puesto esto hay que quejarse cuando veáis plástico aquí metido no no tiene ningún sentido ese plástico y además se ha desproquelado aún así lo siento y aquí te dice cómo guardarlo ¿no? cómo va si mira la bandejita aquí justo se ve ah claro si estaba todo aquí encima de los tableritos lee esto primero lo siento no lo hemos leído igual ponía ni se te ocurra coger tal caja no por suerte hemos leído la cartita si la cartita es donde no te cien si a ver yo tampoco me gusta abrirlo es un legacy mola descubrirlo ponerte a abrir cajas un poco raro ¿no? ¿alguien hace eso? ¿hay alguien en youtube o algo que te abra los legacy por puro placer? a lo mejor hay un nicho ahí de canal de youtube seguro abrir todo lo de los legacy ya está hoy abro el aventuroso al tren eso debe estar en la dark web si cuando te metes ahí para fanáticos de los spoilers claro porque eso está feo hay que disfrutarlo y lo descubriendo jugaremos la primera no sé si podremos ahora luego cuando preguntaremos pero creo que si se puede jugar la primera y por lo menos para ver qué pasa qué abres qué tal y luego cuando ya juegue más os daré las impresiones este salió en noviembre creo que era a finales de octubre noviembre ya ¿y este? ¿sabes qué precio va a tener? eran 100 100 y algo yo creo ¿no? lo bien subida en dólares no sé en euros cuántos mira me ha goleo aquí Rob Davio y Matt Leacock son los de Pandemic ¿pero son también los diseñadores de la aventura de los al tren? no Rob Davio es el de los legacy siempre hace los legacy y Matt Leacock es el de Pandemic y se juntaron para el para hacer claro pero no son ninguno de los dos es el es el tercero Alan Moore vale o sea que siempre los otros están ahí me está llamando mucho hicieron ahí su mecánica y ya van a tope su legacy y ya con eso ya está vale pues esta era una de las cositas y ahora vamos a ir a otra sección esto quería enseñaroslo un poquito para ver que os parecía eso una sección que está guay traer siempre cuando viene un invitado que es la de mira lo que tengo el invitado farda claro el invitado farda un poquito entonces tenemos un par de cosillas para enseñar yo también esta vez me sabe mal ya a ver si lo enseño preguntaré al chat pero primero vamos con Jesús que iba a enseñarnos primero una cosita que habías tú hecho tiene que enseñarlo enseña enseña esto no eso luego eso luego no quiero con cuál iba no me acuerdo ya con cuál hemos este si si a ver que bueno yo siempre traigo mis cosas mi mierda porque está muy bien traer cosas de fardar de me he gastado la pasta y tengo algo muy exclusivo que tengo en casa pero a mí me hace más ilusión traer las cosas que hago yo la verdad porque si es para fardar pues a mí me bueno no hemos explicado que igual hay gente que aparece que llega al canal pues más tarde igual hay alguien que no te vio en la partida de Galcir en su día bueno tú eres ilustrador has ilustrado el lance of Galcir ahora enseñaremos otra cosita que has ilustrado entre otras cosas porque es en cuanto a juegos de mesa y aparte también te gusta ilustrar juegos print and play para luego tener tus versiones más bonitas ya nos has enseñado alguna claro claro yo pierdo muchísimo tiempo en eso vale como resumen por si alguien no sabe igual tendría que haber hecho al principio el programa pero está bien yo veo un juego que sobre todo sobre todo en juegos que no están no son comerciales claro a mí me gusta mucho seguir por ejemplo en la BGG los concursos que hay de juegos de diseño de juegos me parece que salen ideas buenísimas y de hecho salen ideas buenísimas sí algunos incluso terminan saliendo comercialmente sí el Under Fallen Skies el Mini Rock el Mini Rock y me parece muy económico claro hay mucha gente que tiene capacidad para diseñar un juego pero luego no tiene recursos o capacidad para ilustrarlo y lo saca pues de cualquier manera no hace falta que sea de elección no hace falta recurrir a una IA para que te ilustre el juego puedes sacarlo muy feo que si el juego es bueno se jugará entonces yo cuando veo juegos de esos me los imprimo en blanco y negro y digo hostia como me gusta esto y me lo rediseño yo y voy a hacerlo yo bonito para mí a veces como el otro que traje el Hyperdrive Odyssey se lo paso al autor y es la versión canónica él dice oye gracias por ilustrarme el juego y lo liberamos así porque suelen ser juegos de 9-18 cartas que no merece la pena comercializar no son el autor el diseñador lo prefiere liberarlo y y este es el caso de este otro a ver pues cuéntanos este entonces lo has hecho tú es un juego que también es de 18 cartas o de los 9 cartas 9 cartas en este caso 9 cartas de algún concurso de Board Game Geek si este a ver porque no me acuerdo yo de los nombres este es el Moon Base Command Moon Base Command vale y es de Joseph Propaty que es que es un tipo que que es muy fan de los juegos de los concursos y de hecho es el que es el que ha estado organizando los concursos de juegos de diseño de juegos de la base durante varios años el de una carta el de 9 el de 18 el de diseño de juego con un mazo de cartas de baraja francesa ah vale entonces este es un juego que va de defender las tres bases de la luna de una lluvia de asteroides es una especie un poquito matamarciano salió salió al inspirado por el Under Fallen Skies y me parece que tiene un sistema muy ingenioso es un solitario es un solitario tienes estas tres cartas que van a ser la base la base en la que estamos vamos a ver este se puede conseguir por cierto que no me he preguntado esto es algo que está liberado que se puede conseguir con tu diseño y todo se puede conseguir en la propia Borging que entiendo este subido a ver el problema es que como este es un juego de concurso no tiene entrada como tal tú vas a la BGG en el buscador y no lo encuentras pero si pones en Google BGG Moon Base Command si te lleva al hilo es un work in progress un hilo en el que se van viendo las actualizaciones que es el hilo que se presentó para diseñar a la hora de diseñar el juego vale se puede conseguir así se puede conseguir bueno de hecho yo creo que si luego yo te puedo pasar los links para se pueden poner en Discord y los colgamos en Discord o los colgamos en Youtube se pueden dejar se puede el link también si lo dejamos ahí lo dejamos ahí porque si si los tengo estos los tengo liberados y luego estas 6 cartas pues que son todas parecen igual todo pero son diferentes pues se utilizan para hacer aquí una rejilla no te van es así aquí más trabajo de diseño gráfico ok aquí el juego era en blanco y negro con una serie de recursos gráficos sacados gratis de internet entonces a mí me pedía un poco me recordaba de alguna forma me recordaba de alguna forma a le quise dar la estética de las de las primeras misiones espaciales de en las que todo era pues eso con ordenadores muy antiguos entonces intenté con esta estética de ordenador antiguo pues ir rediseñarlo entero entonces este es un no es solo así tiene más componentes hay que poner más cositas bueno no te creas unos dados unos dados no tiene más unos dados y unos cubitos y ya está entonces aquí lo que se va a hacer es defender estas trepas en la base serenity la tranquility y la fecundity de los asteroides que van a ir lloviendo entonces cuando cuando ponemos esto lo primero donde haya estos simbolitos estos cuadrados ya se ponen asteroides con estos valores aquí esos ya esos ya están llegando que vienen y luego en cada turno en cada turno lo que se hace es tiene que ser de estos colores tiene que ser bueno tiene que haber tres colores son los normales los rápidos y los gordos y rápidos vale los que van ya sí entonces pues aquí ya empieza la suerte un poco de ver que sacas en cada turno se sacan cuatro esto es un bocabulo leche vaya manita de cerdo que tengo entonces lo primero para ver por donde vienen esto es la fila uno la dos la tres la cuatro la cinco y la seis entonces este va a venir por la cuatro este va a venir por la tres este va a venir por la dos y este va a venir por la seis y ahora se tira cada uno para ver la potencia con la que vienen este es un uno de tres este es uno de tres este rojo siempre es de seis y este de tres adelantan al que ya había ¿no? o como realmente no pero no he querido alargar el este porque habría que volver a lanzar para que entonces bueno en teoría la verdad venga vamos a ponerlo así porque habría que haber relanzado hasta que no se solapen pero bueno era para no estar aquí una hora esa regla hay que cambiarla que si no se tarda mucho en tirar ¿eh? entonces ahora mismo llegan así y aquí lo que tenemos son unos cañones y unos misiles para ir disparando a ver lo conseguire empezamos aquí ahora aquí tienes tu puente de mando ahí donde eso es y aquí las rondas los misiles que tenemos empezamos con ocho entonces el cañón de la izquierda veis aquí la rejilla puede disparar a corto y a medio rango pero solo como está por la izquierda solo hasta aquí vale no sé si se ve aquí si se ven los cuadraditos si este al contrario y los misiles solo pueden disparar a largo y medio alcance cuando ya el misil está a corto alcance no hay manera entonces por cada disparo del cañón que es bajar aquí una de estas puedes en el área en el que te toca reducir un pip esto ah vale no se destruye directo sino que vas bajando ahí los misiles que son los misiles que son contados son ocho misiles si destruyen cualquier asteroide pero es para toda la partida eso es es para toda la partida entonces tienes que ir con cuidadito por eso porque vamos a jugar cinco rondas cada una de las rondas con cuatro oleadas esto que hemos hecho aquí era una oleada vamos a disparar y vamos a sacar otra otra oleada de dados y bajan o se mueven y van bajando y van disparando claro entonces si por ejemplo si luego si disparas el cañón en un turno va a ir bajando y después se regenera dos dos y si no lo has disparado se regenera cuatro digamos que lo dejas claro lo dejas enfriarse un poquito para 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 esto y si te quedas sin energía pues el cañón se recalienta lo pones aquí y y tienes que esperar un turno sin poder dispararlo y claro todo esto va bajando todos bajan a raíz de uno por turno salvo cuando llegan a estos sitios a estas casillas bueno perdón bajan todos así siempre salvo cuando llegan a estas casillas en las que cambian de cambian de dirección y luego algunos bajan más rápido los amarillos bajan a dos y los rojos también bajan a dos entonces se te van se te van acumulando los problemas tú tienes que ir disparando pues bueno pues con este disparamos dos veces a este porque está venga pues este ya se va a la bolsa encima vuelve a la bolsa claro con este este yo me lo quitaría directamente con un misil porque es un 6 y baja muy rápido pues fuera vuelve a la bolsa así vas gestionando te vas quedando y si entra y te va apretando y te va apretando si entra si entra por una de estas dos filas está fuera si entra por una de estas dos filas está fuera y si entra por una de estas dos filas está fuera de momento que pierdes dos quiero recordar pierdes el juego y tienes como escudito soldado si bueno no hacía falta tampoco acordarte ah no claro claro se me ha olvidado explicar esto estos empiezan con tres tienes un poquito claro digo tienes un poquito de margen la muerte es inminente es verdad no me había acordado tienes escudito que puedes aguantar golpes entiendo para eso tenía ahí los tres dados que me faltan que me sobraban tienes un pequeño escudito claro te hacen daño creo recordar por el mismo número de pips que tiene ah vale más vale que baje entre uno de uno que entre uno de seis que te lo rompe eso es vale mola un solitario que te puedes hacer tú mismo sobre todo es la gracia que este juego además de haber hecho tú el diseño este que queda la verdad es que chulo queda muy guay lo puedes bajar gratis o sea me apetece un solitario y tengo unos daditos por ahí pues ya está claro y de nuevo este juego este te lo puedes exprimir hasta en blanco y negro porque es que no tiene más bueno pero está guay le da el toquecito ahí el color también está y de nuevo es una página son dos páginas quiero decir dos páginas cuando las pegas y recortas y ya está que cambia también esto me quedaron un poquito más chujas como son como en negro en negro se notan mal las trampas al final cuando haces un print and play con materiales oscuros veis ahí un borde pues te queda un poquito así a veces bueno tampoco se nota tanto tampoco se nota tanto ahí está está guay tenías otra cosita pero para otro día la vamos a dejar para otro día que seguro que esa además hay gente que lo va a querer mucho la otra cosa también se puede es la que necesitábamos el juego para verla la que necesitábamos el juego me refiero a esa ah bueno si lo puedo traer en otra ocasión si esa la traes otro día para traer el juego es que necesitaba el juego mira de este de este tengo otro que es otro tipo de juego con el mismo diseño mismo diseño y otro tipo de juego para los que no les guste como han dicho por ahí el cielo de metal si si otras nueve cartas y este básicamente es el SIA el SIA en nueve cartas en serio si es hablar mucho esto exploras planetas exploras planetas te enfrentas a las naves haces misiones llevas cargamento todo con esto te pilla la policía con esto con esto muy buen cartas tiene buena pinta dos páginas de nuevo dos páginas de nuevo mira esto pero este es otro nombre este es otro juego no es una segunda parte de este no es solo que me apetecía tener la misma estética ¿cómo se llama? este se llama New Frontier no New Frontier el juego y mi rediseño se llama Ninth Frontier ah vale no se llama pero explico rápidamente pero este juego es también liberado lo puedes conseguir todo igual exactamente igual exactamente igual este luego os mando los links igual mira este vamos con dados aquí también igual cuatro cuatro aquí tenemos el no se ve nada ¿no? si si se ve a ver depende de donde estoy viendo la gente pero le puedo hacer más zoom me puedo hacer un poco más de zoom aquí tenemos el cargamento la capacidad de ataque que tenemos los escudos ahí se va a ver ya aquí por ejemplo se ven los los cargamentos si yo tengo esto aquí significa que tengo cuatro unidades de plástico o cuatro unidades de computadores o de narcóticos por ejemplo que puedes llevar un poquito también y aquí tienes también el combustible que empiezas con tres tienes estos son los valores iniciales ¿no? empiezas con cuatro de casco con cuatro de casco máximo con dos de ataque y tal entonces esa es nuestra nave en cada turno en cada turno lo que vamos a hacer es mener aquí un poquito y poner una fila de tantos planetas a nuestro alcance como combustible tengamos tres tres planetas eso es y elegimos si queremos ir el planeta es la parte de arriba aquí tenemos las granjas de titán aquí tenemos unas colonias en Marte y aquí la estación fronteriza de Neptuno esto en el juego original pues son otras cosas yo me he inventado esto porque me porque lo he rediseñado como si se jugase solo en el sistema en el sistema solar entonces bueno sé que por libros de ficción y cosas así pues son todos sitios en titán pues hay libros ambientados en la granja de titán cosas así entonces si vas a viajar aquí te va a costar uno de combustible y tendrás que resolver una carta de evento si vas a viajar aquí dos de combustible y dos cartas de evento y si viajas aquí tres de combustible y tres cartas de evento ¿qué es lo que te dice a dónde quieres ir? pues los precios de las mercancías por ejemplo podría ser interesante movernos por lo que estoy viendo a qué sé yo aquí a las granjas de titán donde la comida es barata para luego intentar venderlo en otro planeta en el que sea más más caro ¿no? vale pues vamos a ir ahí a uno como vamos a la primera carta nos quitamos uno de combustible y resolvemos una carta de evento de nuevo del mazo sacamos la voy a sacar abajo y el evento es aquí noticias bueno noticias preocupantes ¿no? los marcianos que son los enemigos es contra el que compites por fama aquí vamos a a ir tractando pues él va a ir avanzando vamos a ir avanzando nosotros en nuestra fama y los marcianos los marcianos que son tipo que no son señores verdes con antenas son como en ya se vive allí como en The Expanse claro como en la serie The Expanse ya se vive por ahí vale ya está a veces los eventos pues pueden ser por ejemplo ves un contacto de radar roba una nave pues de nuevo del mismo mazo le das meneo y sacas ¿qué nave te vas a enfrentar? pues aquí por ejemplo en este caso ha sido la policía la policía te dice que te ataca si tienes Bs o Ns es mercancía de un tipo ¿no? Ns son narcóticos y Bs son recompensas alguna bounties si no se va está guapo claro van ocurriendo un montón de cosas ni cosas con con tantas cartas si consigues llegar allí cuando llegas al planeta te dice aquí un tiene un objeto en el mercado pues le pones un objeto en el mercado y tiene una misión pues le pones una misión entonces ya has llegado a las minas de titán donde puedes comprar todo esto donde tienes la posibilidad de por 20 monedas aumentarte el cargamento y donde te puedes coger una misión que es asesinar pues destruir un carguero pesado y esta es la recompensa ¿y esa misión cómo la cumples? pues el bulk trader este será aparecerá en algún momento otra nave que estará por aquí en algún sitio y tienes que ir buscándola ahora mismo el bulk trader debe estar en esta carta porque no está en ninguna o esta mira aquí está ah vale aquí está claro tendrías que llegar a enfrentarte a ese claro buscarlo por la galaxia entonces vas ves aquí puedes coger misiones vas dejándote las las misiones que tengas si por ejemplo decidimos aceptarla pues te la pones por aquí ya sabes que estás liado con esta misión y tratas de mejorar de comprar en un sitio vender vas mejorando la nave vas teniendo combates con las con las otras naves esta nave por ejemplo pues estos piratas que siempre te atacan pues tienen un ataque de 3 más tu valor de narcóticos porque cuanto más narcóticos lleves más motivos están y tienen una resistencia de 2 entonces se va tirando un dado atacante defensor y sumándole el ataque al valor del dado le saca un 7 si es mayor que su casco le reduzco 1 ahora va él me ataca con 2 más 2 4 como yo tengo 4 de casco lo paras lo paro y así vas puedes retirarte puedes perder mercancías para puedes soltar mercancías para poderles evadir está muy bien aquí con 9 cartas te pegas aquí una hora y media fácil he visto motivación en el chat este ha motivado especialmente no sé ni he mirado estaba tan no no este a mi me ha flipado también porque es con 9 cartas este diseño no ha salido comercialmente me parece raro no 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 ha salido no ha salido bueno porque son al final son somos aficionados no hay nadie no hay músculo comercial es el mismo autor que este no este es de no me acuerdo es del 2019 este es de un tal Barney Skinner del 2020 del concurso del ABGG del 2020 para diseñar un juego con 9 cartas ¿quién ganó el concurso? ¿quién ganó este concurso? sí como pregunta examen como estás tan puesto pero no fue este no me acordaba ni el nombre de este pobre chaval no no fue este este quedó el cuarto o algo así pero igual que con el Tiny People Under Siege es un juego de 15 minutos esto te puedes pegar una hora y media fácil yo lo veo comercialmente con 9 cartas yo de hecho es el típico que le amplías las cartas para sacarlo luego ya comercial porque con 9 y puedes hacer una locura sí los juegos de cartita es muy interesante este juego solitario si es solitario este es para jugar solo tranquilamente en tu mesita a uno los dos están guapos sí el otro también pero este ha sorprendido más porque el otro al final a ver hemos visto más cosas parecidas de defender un poco pues mismamente el océano el cielos de metal pero este ha sorprendido por la variedad de cosas que se hacen con las cartas y lo temático que parece como te traslada como has dicho tú en SIA tenías razón lo que has dicho no no haces todo lo que claro yo entiendo que el diseño de las cartas puede echar atrás eso no lo hago yo comercial esto lo hago por puro antojo pero una vez lo juego empiezas a jugarlo y ya de repente todo empieza a encajar y todo tiene sentido y cuando ves que pues eso que estas cosas las pone encima y ah vale entonces ya empieza todo como a cobrar sentido y Pio Music nos recomienda también el Bunny Skinner City of Fury vale toma nota toma nota de esos juegos es interesante echarles un vistacillo siempre Bunny Skinner sacó el City of Fury el City of Fury el que es como Bunny Skinner es el autor que sacó el City of Fury es una especie de Shurema Street Fighter un beat em up un beat em up que va poniendo las cartas y igual no sabía que era el mismo diseñador el rey del barrio que bueno que guay pues oye se echa un vistazo a estas cosas y el rediseño la verdad es que le da un toquecito muy muy guay pues esto los pongo os dejo los links si deja los links alguien los puso por ahí Rodríguez que los puso y en Youtube los ponemos también vale para quien quiera o bien en Discord o bien si lo que pasa es que en Youtube lo ponemos en el hilo los links para descargar esta mi versión no están en los hilos de la BGG eso los pongo yo en Discord o en Youtube en Youtube en Youtube también vale muy guay os lo podéis imprimir y echar ahí la partidilla está genial yo fardo con esto yo fardo con esto mejor que eso que además te lo haces tú todo y queda tan chulo es un vamos mejor que eso no se puede fardar yo voy a fardar a otra cosa ya para ir cerrando que bueno yo no sé me gusta fardar un poco la broma siempre pero luego a la vez lo paso mal cuando alguien dice yo también lo quiero y no se puede no me gusta o sea yo no soy de esas personas que disfruta de eso cero o sea yo quiero de verdad yo disfruto cero a veces me gusta hacer un poco rabiar pero a la vez no disfruto no es algo que disfrute y entonces nos han mandado pásame esto por favor este los dos si quieres los dos salió va a salir porque no ha salido todavía el el Dixie de de Disney que ya lo hemos enseñado de hecho la semana pasada bueno pues el Dixie de Disney que os lo vuelvo a enseñar es las reglas son las del Dixie pero las cartas pues están tematizadas con películas de Disney a ver esta es la copia nueva la otra estaba ya era de Asmode entonces bueno las cartitas con insertita y luego tenemos las fichitas también vale las las fichitas estas que están muy chulas que son personajes además vienen las dos caras las veis aquí Campanilla Miki el gato de Alicia el gato de Chisire está también el genio este es el de Red el de Red el genio y aquí ah Campanilla y Campanilla también que no sé onda todos con su con su serigrafía la que pone Disney que no haya duda ¿no? si claro esto de Disney debe ser muy de cuidadito aquí esto es mío este personaje es mío copyright y las cartas no tienen también su copyright cada una no las cartas no es el arte igual si mola porque es el rollo Dixie vamos pero con esto entonces bueno pues llegó esto llegó esto para mi sorpresa no sabía lo que era porque nos van mandando cositas y tal y claro nos dijeron que era algo como muy exclusivo que no se va a poder conseguir que había pocas y lo mandaron pues al canal para enseñarle un poco y eso mal vamos mal es envidia de la mala no no yo bueno pues no lo enseñamos yo creo que no lo enseñamos ha sido un placer es que yo no quería esto ha llegado ¿no? a ver vamos a no sé si habrá alguna forma sorteos cosas a ver se abría así ¿no? y aquí está son como versiones alternativas de los Meeples ¿no? como otros personajes Sebastián muchísimas ¡ay maléfica! qué bueno está guapo ah bueno esto ya es maldad pura o sea si tienes a Mickey aquí y Minnie y luego haces a Minnie aquí ahí va mucha gente que le va a dar el la cipurra y de no poder tenerlos están bonitas muy bonitas entonces no sé qué pensaría qué hacer con ellas ¿no? ya dicen ahí se sortea hoy dice no no a ver me gustaría conseguir unas para sortear ¿no? me gustaría conseguir una para sortear estaría bien vamos a ver si hablando con Asmode les ha sobrado otra por ahí no yo no quería a ver yo no quería lo he enseñado es que me lo han mandado entonces ¿qué hago? ¿lo enseño o no lo enseño? no me gusta fardar había que enseñarlo no me gusta fardar pero es que ha llegado había que enseñarlo esto es así y ya tocaba que hiciera yo una vez esta sección claro a ver algo de cero no compares esto que lo ha mandado Asmode con Jesús haciéndose ahí con su arte un juego no es lo mismo ah bueno son cosas diferentes no lo estoy gozando de verdad lo está disfrutando vamos a hacer un escenario del Endangered con un bicho de estos si no les he dado la vuelta es verdad vamos a sacarlas seguro que tienen seguro que tienen su su marca de Disney por detrás eso no hay duda es aquí en el culillo en el culillo aquí se ven pero habrá una promo de Jovinex que enseñaré también que también hay una promo nos creáis y además no viene aquí creo no viene aquí pero la promo creo que es uno diferente ah creo que sí aquí se ven también no Rex Sebastián sí Sebastián Mini Mini ¿ves? Stitch Maléfica y Winnie the Pooh es maldad pura poner a Mini y a Mickey y a Mini separados ahí está bueno pues esto a ver tampoco pues esta cosa cosas oye también 10 años aquí en el canal tal pues un regalillo así de bueno no sé tampoco lo guardo y no lo enseño prometido que no lo enseño más lo voy a guardar y esto no se saca más no se va a jugar con ello en partidas privadas tampoco no 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 se va a usar esto se queda aquí ¿quieres un poquito de bajona? esos no caben en el inserto ya es verdad es que para qué lo quieres si no caben en el inserto mucha gente ya entonces para qué si de Hobbinex o sea si compras el juego en una tienda Hobbinex te dan el conejo de Alicia que está muy guapo además ya lo enseñaré ya lo enseñaré ah que bueno si está guapo ese bueno pues ya está esta era la lo hemos enseñado bueno pero ahora te sientes mal pero poco Jesús ahora pone el link pero poco del proto que es lo que mola el link del proto o sea del juego es un juego no lo preocupéis del juego que ha hecho y aparte de los otros también se puede ya quedan muy bonitos quedan muy bonitos es gustico el inserto se dirá como se va este inserto y hay una última fardada hoy está quedando un programa más largo pero está bien porque nos lo estamos pasando bien y además como empezamos antes pues tampoco acabamos tan tarde hay una última fardada hombre una de las más importantes por las que has venido la tengo aquí que hay ahora mismo activa una campaña en la cual tú participas sí va fardada claro es que vamos a ver vamos con lo va también enlazado con las últimas partidas porque claro esto lo vengo testeando o sea que es prácticamente lo que más he jugado últimamente esto lo has jugado pues la vamos a enseñar ahora os lo pongo aquí vale pero claro de esto hablaste ya en las otras ocasiones lo comentaste un poquito y yo creo que se va a ver aquí si le damos a este botoncito un segundo un segundo a ver míralo apareció ¿qué tenemos aquí? voy a poner el vídeo de mientras si quieres no suena sin sonido ahí está qué bello qué bonito está cuéntanos a ver yo muy contento con este a ver no saldrá ahora Sammy aquí de parique va a enseñar un poco va a abrir un poquito bueno pues este es el juego con el que estamos ahora liados después del Galsir antes de hacer la expansión del Galsir pues decidimos hacer este para desengrasar un poquito para dejar a la gente que juegue tranquilamente al Galsir así que nos hemos metido con este que es el Peacemakers Horrors of War los horrores de la guerra y es un juego en el que vamos a ser es un juego colaborativo de nuevo y somos estos señores somos pacificadores que vamos a intentar que dos bandos que están enfrentados dejen de dejen de darse leche vaya mediante argucias pues cambiándole los planes bueno haciendo influyendo en lo que van a hacer haciendo que les salgan mal de forma de eso que al final ambos bandos decidan rendirse aquí sale hola buenas este no soy yo este es este es a mí que es el bueno eso como no lo oís ya me conoceréis por juegos como y está sí y está ahí diciendo pues nada que que ahí compara un poco compara un poco lo porque esta es una reimplementación de una idea del del 2016 yo creo el anterior Peacemakers entonces el juez mira que bello lo del fast setup este muy importante hoy en día que abres el librito y listo como está ahora en campaña Sammi está haciendo un montón de materiales de hecho mañana mismo hay una partida si queréis ver cómo funciona el juego hay varias ya en youtube en el canal en nuestro canal de Snowdale Design hay varias partidas y en una de las de los vídeos hace un setup y tarda dos minutos y medio dos minutos y medio a mí que me digan muchos juegos que tarda dos minutos y medio en prepararlo el juego son 55 euros con la free promo y luego si quieres también las fundas son 65 hay que enfundar o sea que está bien de precio yo creo para un profundo a mí me parece que está está bien está lo más ajustado que hemos podido la verdad ¿qué has hecho en este? pues muchísimo lo que más contento estoy son los mipples la verdad ah los mipples sí les hemos visto aquí es una gozada o sea una gozada no digo cómo han quedado una gozada poder hacer esos mipples además además lo de los mipples no iban a ser mipples en un principio iban a ser standees acrílicos no sé si los tenéis en la cabeza a mí no me gustan nada no me gustan nada los standees acrílicos me parece como de un llavero malo como de un recuerdo a mí no es lo que más me gusta se están llevando últimamente bastante para sustituir miniaturas pero sí que soy más partidario de mipples también depende del juego pero aquí quedan aquí quedan bastante bastante bien entonces yo le propuse y digo ¿por qué no seguimos la línea del Galsi con mipples? y bueno me dijo no porque necesitamos que los mipples puedan pertenecer a diferentes grupos y que se muevan de forma diferente y tal entonces dije bueno pues les hacemos unas bases y hemos desarrollado con la fábrica unas bases de plástico blandos como de goma de borrar que no se habían hecho nunca y se veía un poquito en el vídeo como entraban y salían y estamos muy contentos con cómo han quedado porque tienes que irlo cambiando dependiendo del escenario claro a lo mejor en el primer escenario los guacamayos pertenecen al mismo grupo unos arqueros y una unidad y a otro grupo pues el líder y otra unidad de guerreros pero en otro escenario se mueven en otro grupo y ha resultado una solución muy maja está feo que lo diga pero yo estoy muy contento no no hombre está muy bonito estamos muy contentos de cómo ha quedado la solución el diseñar algo que se le pone al mipple y que no es meramente estético sino que sirve y que funciona que cuando lo levantas no se cae la base se mantiene y luego cuando lo quieres guardar la quitas no hay no sé recuerdo la versión anterior pues la base es de plástico duro costaba que dejaba los dedos no es buena idea lo de que sea gomita y luego el juego es un juego cooperativo o era competitivo este es un juego cooperativo este es cooperativo tenemos como un plazo de tiempo para conseguir que haya paz en cada escenario bueno el plazo de tiempo es que ellos se están tratando de aniquilar entonces lo que no queremos es que hay que intentar que muera la menor gente posible porque cada vez que perdemos una unidad que muere alguna de las unidades nosotros robamos y va permanentemente a nuestro mazo una carta de horror que se llaman por eso el juego se llama así el horror software que nos va a ir ensuciando el mazo digamos nos va a ir haciendo que podamos tener pesadillas que podamos ahí creo que va a haber 40 cartas de horror más otras 10 en el pack en el pack único mira mira aquí es donde ahí se pone muy contento es la conclusión y muy contento es que estoy encantado era como un dolor de cabeza que al final dijiste mira pues se hace esto es de esas cosas que no se había si hay cosas parecidas recuerdo un juego en el que se le ponían unas máscaras a unas miniaturas pero bueno buena solución claro a mi me pareció que hemos conseguido encontrar eso una buena solución para el problema que teníamos luego lo de que los tableros en vez de montarse con losetas se monten con sean unos libros pues hace que no tardes nada los pones uno al lado del otro abres y ya estás jugando y luego lo que decía las cartas de horror creo que va a haber 40 50 con el pack de GameFound y son todas diferentes y cada uno hace cosas diferentes unas te hacen que te huyas por el tablero a lo loco en otras te da bajón ahí no puedes usar ciertas cartas en otras en fin hay un montón y luego el tema que también es algo de lo que hablas mucho es muy original porque no vamos a hacer la guerra al revés vamos a impedirla entonces ellos se van a seguir peleando se están pegando ellos están ahí ya en plena faena sí sí empiezan ya dándose y tú todos los jugadores podrían decidir no jugar y el juego se iría desarrollando y esos dos bandos se matarían se matan al final entonces algo tengo que hacer tengo que impedirlo entonces pues vas y resulta que te metes en un bando y miras las cartas cada una de las facciones se mueve se comporta con dos cartas que dan la vuelta y dicen pues tales unidades hacen tal cosa entonces tú vas a ir hurgando ahí y viendo uy en el siguiente turno se van a mover tales unidades y pues como se activen a lo mejor avanzan pero como ataquen van a disparar a esta unidad que está en su rango pues tú puedes ir allí a defenderle o a echarle para atrás para que ya no estén a la distancia de disparo es súper original es muy diferente a lo que estamos acostumbrados para bien y para mal para bien y para mal es lo que decíamos antes si te tiene que atraer también eso claro hay mucha gente que es una propuesta que a lo mejor no entiende o que no le que no le resulta atractiva porque no es el siguiente juego de pegarse no es un juego de escaramuza no es un juego de control de áreas no es un juego no no hay dos bandos que se están pegando y nosotros vamos a pararlo ¿cuántos escenarios trae? ¿cuántos hay ahora mismo? seis hay seis escenarios que son cada uno pues son rejugables completamente diferente sí 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 bueno a ver rejugables cada uno opina diferente en cuanto a la rejugabilidad los puedes yo creo que son rejugables y además tienen retos tú puedes una vez has completado el escenario puedes volver a jugarlo con unos niveles de dificultad que te dicen pues ahora júgalo sin que muera ninguna unidad a ver si lo consigues y te llevas una estrellita o júgalo sin jugar ninguna carta de tal tipo o júgalo antes de que esta unidad llegue allí te van poniendo retos para que puedas rejugarlo vale en cualquier caso son esos seis escenarios todos totalmente diferentes hay algunos con dos bandos hay otros con tres hay otros que tienen bandos que cambian de sitio en la versión anterior la primera versión del juego que hicimos eran 10 o 12 escenarios en campaña ahora mismo no me acuerdo y eso hacía que tuviese que tener todo un poquito más de coherencia porque lo que hacías tenía que influir en el siguiente escenario porque es como una campaña continuada o sea aquí puedes elegir uno y es indiferente quiero jugar el 4 y ya está y sacas el mazo y eso nos permite que sean muy diferentes no tienes que tener una continuidad entre ellos hay algunos que tienes que interaccionar más con los mazos hay otros que tienen mazos en los que no puedes interaccionar hay otros en los que en fin es muy divertido poder diseñar cosas muy diferentes aparte de ilustrar los mipples entiendo que no sé si parte de diseño gráfico eso ya no te metes tú sí por ejemplo en este los mapas seguramente todos ahora mismo tenemos hecho a la mitad de los mapas y son míos los tres están ilustrados o sea es también el testeo y eso participas también en lo que es mecánica testear en el grupo de testear alguna vez para testear yo a nivel de aportar mecánicas solo si cuando estamos haciendo la parte gráfica algo me chirría entonces este icono debería ¿por qué está este icono aquí? eso es muy interesante ¿por qué hace falta que aparezca en la carta? no, porque estas cartas son vistas ah, pero si son vistas entonces y a lo mejor repercuten en el diseño muy útil que el bueno el diseñador gráfico en este caso ilustrador juega juegos sepa de juegos porque vamos el avance es brutal o sea las ideas que puedes dar claro y cómo puedes ayudar también al juego es muy yo creo que en cualquier disciplina necesitas alguien que sepa bueno porque te va a aportar más sí, sí total es muy importante eso qué guay pues la otra pregunta que falta es la que se ha preguntado varias veces ¿estará en español? claro la campaña es en inglés el juego de momento en español no es cosa nuestra no no sea o sea de hecho se le preguntó a los dos tomates el otro día y de momento decían que no que iban a mirar que todavía no se sabía que estaban ahí mirando bueno pues esperemos que sí a ver seguiremos el proceso normal de con un diseño de este tipo no vamos a hacer lo que hicimos en Galsir en Galsir se probó a contactar con las editoriales antes y que lo sacaran simultáneamente la campaña y el resultado pues no nos ha convencido yo creo que a nadie porque era un proyecto muy complicado y y la traducción se tenía que estar haciendo se retrasó más de lo que no claro entonces bueno al final al final hemos optado por volver al modelo original que es sacas el juego y cuando ya el juego funciona y y y y está rodando lo mueves a ver si a alguien le interesa alguna editorial si alguien quiere sacarlo licenciarlo y ya está ojalá ojalá lo hizo así antes de que yo trabajara en el modelo de él lo hizo con con el valle de los mercaderes que llegó a castellano es verdad a partir de un pequeño kickstarter y al final llegó a castellano y con esto pues lo vamos a ver lo vamos a intentar si es un juego con mucho menos texto evidentemente no tiene que ver no es una aventura al final narrativa aunque tendrá texto pero no es no se puede comparar tiene texto de las cartas bueno mueves mueve a tu al jugador mueve una unidad aliada tal en fin si pero no es no es lo mismo ojalá termine saliendo si no de todas formas prometido que se jugará aquí una partida aunque sea en inglés o sea queda aquí pactada de que aunque sea una partidita seguro que jugaremos aunque sea en inglés porque entiendo que este ya saldrá el año que viene finales estamos no 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 el año que viene finales no el año que viene principios así es campaña de esta fugaz es que nosotros nosotros lo hacemos así cuando ah bueno pues mira que bien Sammy cuando lanza el juego está ya casi todo está casi todo está casi todo falta terminar de ilustrar alguna cosita como has dicho se están testeando ya el último escenario y estamos ilustrando la mitad del juego ya está ilustrando entonces es una cuestión de meses de 4 o 5 o 6 meses vale no recuerdo si en la campaña viene viene la fecha final la fecha pero vamos y eso y la campaña le quedan un par de días o sea que el que quiera si queréis entrar en inglés porque de momento no sé si sabes si se da en español aprovecha también podéis entrar eso está claro y luego habrá late pledge por si llegáis tarde entiendo que sí o no sabes no lo sé no sabes bueno ahí no lo sé eso ya depende de ahí no lo sé depende del no pero bueno esperemos que sí y si no en español a ver si sale estaría guay yo confío que sé yo confío que terminar saliendo seguro a ver si el juego tiene buena aceptación luego y tú lo has jugado y dices que eso va a molar es que yo soy muy fan de ese juego ese juego la versión anterior del juego es el que me hizo a mí meterme a trabajar en juego de mesa y pedirle a Sammy el curro vale ahí nació todo esto sí y ya algo de la expansión de Galcir esa viene después viene después se está haciendo también viene después ilustrando y todo directo viene después ya se están trabajando las historias ilustrándonos vale se está trabajando las historias vale se está trabajando ya las historias muy bien quería preguntarte si estás haciendo de alguna otra editorial algo o de momento estás en este full de juego de mesa estoy solo con eso y voy haciendo otras cosas de libros de texto de ilustraciones de otros campos pero de juego de mesa estoy solo con Snowdale un día traernos alguno por curiosidad de curiosidad bueno vale por verlo está bien por curiosidad pura pues nada ha estado interesante el programa hemos tenido un poco de todo yo creo que ha estado guay ha sido un lunes ahí completito yo creo que sí además mira terminamos a las 10 y pico está bien no terminamos a las tantas todo feliz como debe ser pues nada vamos a ir cerrando agradecerte la visita como siempre un placer a vosotros que me llaméis ha estado súper guay ya bueno esta es tu casa así que cuando quieras a ver si nos echamos una partidita también y a todo el mundo que está en el chat que siempre estoy súper a gusto aquí ahí está a tope nada esperamos que os haya gustado que hayáis disfrutado del programita y nos vemos en el siguiente nos quedamos un ratito aquí en Twitch pero para YouTube nos despedimos ya muchas gracias si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades gracias 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 ¡Gracias!